Capítulo 11, clase 1 VU, sabía que no debería haber aceptado esto. El cabello rojo de Scarlett Magie rebotó con fuerza mientras pisaba fuerte su camino a través de los pasillos de la academia, ella podría volar si quisiera, pero eso sería romper una de las reglas que han establecido en la academia, el uso de poderes no está permitido en el pasillo, excepto que se permita hacerlo de otra manera. Por supuesto, ella, como maestra, está exenta de esa regla. Pero, ¿qué tipo de ejemplo les dará a los estudiantes si el que se supone que debe guiarlos rompe las reglas? Y así, ella camino. Hubiera estado bien si los pasillos de la academia fueran como cualquier otro pasillo normal, pero no. El ancho del camino es casi seis veces más ancho que el normal, y su longitud también lo refleja. Fue hecho así como una contingencia, no puedes tener adolescentes con superpoderes confinados en áreas pequeñas. Además de la puerta y la cerca de tres metros de espesor, la academia se veía como una escuela prestigiosa y costosa en el exterior, construida con muchas ventanas altas. Ventanas que estaban hechas de un metro de espesor de plástico de policarbonato reforzado. Pero incluso el edificio se hizo sólo para los invitados y la apariencia, el 80% de la academia estaba en realidad bajo tierra, con suficiente oxígeno en la reserva para durar siglos. Verdaderamente, una maravilla arquitectónica y de ingeniería. Pero en este momento, esa misma maravilla estaba siendo usada para torturar al superhéroe conocido como Scarlet Mage. Como telepata menor y controladora elemental, Scarlet Mage estaba acostumbrada a simplemente flotar usando sus poderes, y caminar por los solitarios y anormalmente largos pasillos de la academia resultó ser una molestia para ella. Bueno, un pago es un pago, sus suspiros resonaron una vez más en los pasillos vacíos, lo juro, deberíamos estar exentos de impuestos en este momento ya que... Disculpe, señora. ¿Puede decirme dónde se publican las tareas de la clase? Comillas E.E.K. Scarlet Mage no pudo evitar gritar cuando una voz susurró repentinamente detrás de ella. Casi usó sus poderes tan pronto como vio al joven detrás de ella, pero tan pronto como se dio cuenta de quién era, trató de calmarse con fuerza. Eres, estudiante Riley Ross, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí de hecho? Scarlet Mage miró su teléfono y la ceremonia de entrada aún debería estar en curso, o al menos acabaría de terminar. Actualmente estaba bajo tierra, y ninguno de los estudiantes debería estar aquí todavía. Pero dado que el estudiante frente a ella es literalmente un caso especial, en realidad no reaccionó violentamente. Estoy perdido, mago Scarlet. ¿Él está perdido? Ella entendería si estuvieran en la superficie, pero para que él se perdiera hasta el punto de encontrarse aquí, ¿qué tan malo era su sentido de la orientación y la conciencia? Realmente fue un desperdicio, pensó Scarlet Mage. Si Riley no hubiera sido diagnosticado con autismo, seguramente sería popular entre las damas. Tal vez incluso se podría decir que su albinismo amplificó sus rasgos faciales, haciéndolo parecer uno de esos duendes solemnes en el señor de los brazaletes que solía ver cuando era adolescente. Pero, por desgracia, los seres hermosos siempre están malditos con la más hermosa de las imperfecciones. Y así, con un suspiro, Scarlet Mage sólo pudo agarrar los papeles que volaban en el aire uno por uno, ven, te llevaré de regreso. ¿De dónde demonios apareciste? Creo que de mi madre biológica, Scarlet Ma. No, me refería a qué puerta tomaste para llegar aquí. La puerta de metal. ¿Sabes qué, no importa? Scarlet Mage negó con la cabeza mientras le hacía un gesto a Riley para que la siguiera, te llevaré a tu clase, en realidad estás bajo mi supervisión, así que tomaré esto como el destino. ¿Te parece bien o todavía quieres volver a subir? Está perfectamente bien para mí, Riley luego sonrió mientras procedía a seguir a Scarlet Mage. Hubo un silencio incómodo que persistió en el aire, prolongado por el inusual largo pasillo. A Scarlet Mage realmente no le resultó difícil conversar con Riley durante la entrevista, pero ahora que los dos se quedaron solos, se dio cuenta de que no tenía idea de qué decirle. Pero finalmente, después de unos minutos más de caminar, los dos finalmente llegaron a su salón de clases. Y al igual que con las otras partes subterráneas de la academia, la sala también era espaciosa, con el bloque de asientos implantado directamente en el suelo en varias filas. El frente de la sala también se diseñó como un escenario, para que los maestros pudieran moverse libremente. Scarlet Mage luego le pidió a Riley que eligiera cualquier asiento que deseara, Riley, sin embargo, permaneció de pie frente a ella en el escenario. Coma. Coma. Un segundo. Un minuto. Casi una hora. Punto. ¿Cómo fue la ceremonia de entrada? ¿Fue divertida? Había pasado casi una hora y Scarlet Mage ya no podía soportar la incómoda situación y decidió entablar una conversación, de la que sabía que se arrepentiría. No. Fue aburrido e innecesario, mago escarlata. R. ¿Verdad? Scarlet Mage solo pudo soltar una risita, comillas. ¿Te fuiste antes de que Propet terminara con su discurso? No, lo terminé antes de venir aquí, Scarlet Mage. Ya veo. Tú haces. Coma. Coma. Espera. ¿A qué te referías antes de venir aquí? Scarlet Mage luego parpadeó un par de veces cuando se dio cuenta de lo que Riley acababa de decir. Comillas pensé que estabas perdido. Inicialmente era Scarlet Mage, respondió Riley mientras lentamente daba un paso hacia Scarlet Mage, lo que hizo que ella retrocediera un poco, pero finalmente te encontré. Comillas me encontró. ¿Necesitabas algo de mí? Scarlet Mage no pudo evitar tomar un trago cuando su espalda pronto fue bloqueada por una pared. Hizo todo lo posible para tratar de leer los latidos del corazón de Riley, pero descubrí que era lo mismo que siempre ha sido, todavía. Comillas Q, ¿qué estás haciendo? Scarlet Mage realmente no quería lastimar a un estudiante, pero la mano de Riley ya se estaba acercando lentamente a su rostro. Si él continuaba más, entonces ella tendría que reaccionar violentamente, comillas este es un comportamiento muy inapropiado, Riley. Todavía puedo perdonarte si retiras tu mano. El perdón no es algo que necesito, Scarlet Mage, dijo Riley con calma mientras su mano tocaba suavemente el cuello de Scarlet Mage, lo que necesito es a ti. Comillas mierda, incluso las habitaciones son enormes. Exclamación. Con la puerta deslizándose repentinamente abierta, Scarlet Mage aprovechó esta oportunidad para apartar la mano de Riley y moverse hacia un lado. Rápidamente se arregló el cabello y el vestido mientras miraba al estudiante que acababa de irrumpir en la habitación. Coma el estudiante masculino no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio a Scarlet Mage y Riley en la parte superior del escenario, terriblemente cerca el uno del otro. Pero tan pronto como sus ojos se encontraron con Riley, rápidamente dejó escapar un ligero jadeo. Comillas eres tú. Está. El estudiante masculino no era otro que Gary. El examinado con el que Hannah tuvo un altercado durante los exámenes de ingreso. Dang, pensé que sería el primero en llegar. Así que también estás en esta clase, R. Rocky. Relay. Cierto Adibs. De repente, Gary corrió hacia el asiento más delantero y saltó sobre él. Comillas este lugar será mío. Usted también puede tomar asiento, señor. Ross. Scarlet Mage luego respiró hondo y profundamente cuando su voz se hizo más profunda, el tono cálido que estaba usando hacia Riley, desapareció por completo. Coma Riley sólo asintió con la cabeza mientras procedió a sentarse junto a Gary, el asiento más cercano que tenía acceso al escenario donde Scarlet Mage pasaría la mayor parte de su tiempo durante la clase. Al ver esto, Scarlet Mage sólo pudo dejar escapar un suspiro, antes de finalmente sentarse en su escritorio y cerrar los ojos. Parece que Scarlet Mage es estricta. ¿Eh? Luego, Gary le susurró al oído a Relay, creo que ella fue bastante acogedora durante la entrevista. No, ella es muy amable. Más amable que la mayoría, respondió Relay rápidamente, realmente es una pena que tenga que matarla. Comillas HMM. No entendí eso, Gary, cuyos ojos estaban ocupados explorando el enorme salón de clases, no pudo evitar parpadear un par de veces porque no escuchó claramente las palabras de Relay. Comillas que estás tratando de atrapar. Relay también parpadeó un par de veces mientras miraba alrededor de la habitación. No es. Los dos continuaron charlando mientras trataban de esperar a que llegaran los otros estudiantes. En cuanto a Scarlet Mage, no podía escuchar nada con claridad ya que su corazón latía demasiado rápido. ¿Qué fue eso? Pensó. ¿Qué quiso decir Relay con que la necesita? Relay de repente se obsesionó con ella. Había investigado a las personas con autismo tan pronto como conoció a Relay hace unas semanas, y sabía que la mayoría de ellos tenían algún tipo de obsesión por algo. ¿Es así? Pero eran alumno y maestro, no sería problemático. Era Relay siquiera capaz de sentir amor. Scarlet Mage no pudo evitar fruncir el ceño mientras todo tipo de pensamientos pasaban por su mente. No importa el caso, lo que sucedió antes fue realmente inapropiado e insalubre y no debe repetirse nuevamente. Scarlet Mage luego miró levemente a Relay y descubrió que ya no le estaba prestando atención, por otro lado, los casi treinta estudiantes que ya estaban sentados frente a ella sí lo estaban. Exclamación. Scarlet Mage se levantó rápidamente, ¿cuándo llegaron todas estas personas? ¿Qué tan profundos eran sus pensamientos que ni siquiera los escuchó entrar? G. Buenos días, Scarlet Mage se levantó rápidamente mientras escaneaba a los estudiantes. Buenos días, Mago Escarlata. Y mientras lo hacía, la mayoría de los estudiantes también se pusieron de pie. Sus saludos, encabezados por nada menos que Silvia Sabelievna, representante elegida de la clase 1-V. Capítulo 12, primer ejercicio. Está bien, pueden tomar sus asientos. Al ver que todos los estudiantes la saludaban con respeto, Scarlet Mage sólo pudo aclararse la garganta mientras trataba de liberar lo último de la incomodidad que quedaba dentro de ella debido a lo que sucedió con Relay antes. Teniendo en cuenta que Relay ya no la miraba, probablemente sólo estaba malinterpretando su intención. Y por supuesto, tendría razón en eso. Relay no estaba pensando en el amor o la obsesión, actualmente estaba pensando en la mejor manera de matar a Scarlet Mage. Ella era una telepata menor, pero estaría bien si fuera sólo eso, ya que Relay se resistía al control mental. Pero Scarlet Mage fue capaz de cavar aún más profundo que eso, fue capaz de leer las ligeras fluctuaciones en el corazón de una persona, lo que le permitió sortear cualquier resistencia de Relay. Estaba a salvo por ahora, ya que lo único que hace que su corazón fluctúe es Megaboman, pero era mejor estar a salvo. Podía hacer que su corazón se detuviera, pero Scarlet Mage aún era joven, sería bastante sospechoso si muriera de un ataque al corazón. Probablemente podría tener un accidente, pero Scarlet Mage no era sólo una heroína callejera, era una super heroína de rango capaz de incendiar una montaña entera. Si ella muriera en un accidente automovilístico, sería un poco ridículo. Eso lo soluciona, entonces. ¿La única forma segura de que ella muera es por un ataque, quizás una emboscada en su propia casa? Pero para eso, Relay debe descubrir su identidad y dónde vivía. Y así, con ese pensamiento, Relay levantó la mano. ¿Cómo así? ¿Tiene alguna pregunta, señor Ross? Scarlet Mage no pudo evitar tartamudear un poco cuando Relay de repente levantó las manos. Comillas ¿Cuál es su verdadero nombre y cuál es su dirección actual? Coma. 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 Tan pronto como Relay preguntó eso, todos los estudiantes en la sala se miraron entre sí, con la misma expresión en sus rostros, confusión. Esa, es una información estrictamente confidencial, señor. Ross, respondió Scarlet Mage pacientemente mientras se aclaraba la garganta una vez más, pero me alegra que haya preguntado eso, ya que esa es exactamente la primera lección de la que hablaremos hoy. Identidades secretas. Realmente sólo hay una cosa que necesitas saber. Una vez que comience a usar una máscara, nunca revele su identidad a nadie, ni siquiera a su propia familia, si puede evitarlo. Comillas todos saben eso, maestra Scarlet Mage. Uno de los estudiantes varones levantó la mano, comillas ¿Y por qué estamos en la misma clase que un retrasado? Comillas guau. Gary, que estaba sentado al lado de Relay, no pudo evitar levantarse tan pronto como escuchó las palabras del estudiante, comillas es autista, bastardo. Hay una diferencia. Yo, creo, pero no deberías llamar a la gente de esa manera. Comillas ¿Crees que es justo? Incluso Sylvie está en nuestra clase, entonces, ¿por qué alguien como él estaría en la nuestra? ¿No hay algún tipo de especial? Antes de que el estudiante pudiera terminar sus palabras, sintió una ligera sensación de hormigueo en la frente, seguido de una especie de olor a quemado cuando un cosquilleo de humo salió de sus cejas. Comillas ¿Y? El estudiante masculino rápidamente se palmeó la ceja para apagar la brasa chisporroteante, pero descubrió que no podía hacerlo. Lo único que pudo hacer fue sacudir la cabeza, provocando levemente que su cabello completamente engominado se agitara. La distribución de clases no está relacionada de ninguna manera con tus habilidades o tus capacidades como un ser humano que trabaja, las palabras de Scarlet Mage luego susurraron en el aire mientras chasqueaba los dedos, haciendo que las cejas del estudiante masculino desaparecieran por completo de la existencia. Recuerda, es posible que estén aquí para competir entre sí, pero también están aquí para aprender, y quizás una lección de humildad sea lo primero que todos necesitan. Sígueme afuera. Y sin siquiera seguir con otra palabra, Scarlet Mage de repente salió de la habitación, dejando la puerta corrediza automática abierta para que los estudiantes la siguieran. Al principio estaban un poco confundidos, pero viendo que su maestra acababa de salir, no tuvieron más remedio que seguirla. TCH, el estudiante varón con cabello gelificado chasqueó la lengua mientras miraba a Rilley antes de salir de la habitación, seguido por cuatro hombres que parecían ser su grupo de amigos. Comillas está bien, señor. Ross. Sylvie se acercó de repente a Rilley, quien estaba a punto de levantarse mientras seguía al resto de los estudiantes. Los estudiantes que todavía estaban en la habitación no pudieron evitar sentir un poco de curiosidad por saber por qué ella se acercó a él, después de todo, podrían considerarse el cielo y la tierra. Sí, hombre, ¿quieres que golpea a ese tipo por ti? La violencia no está permitida dentro de la academia, señor. Gary, Sylvie dejó escapar un suspiro mientras sacudía la cabeza, está escrito en el manual. Punto. ¿Hay un manual? Estoy bien, Sylvie Sabelievna. Rilley luego se puso de pie mientras asentía con la cabeza hacia Sylvie, deberíamos seguir al resto de los estudiantes, es un edificio enorme y podemos perdernos fácilmente. Cierto, una carrera con ustedes allí. Gary gritó antes de salir corriendo repentinamente de la habitación. Pero ni siquiera tenemos un destino establecido todavía, dijo Rilley mientras fruncía ligeramente el ceño. Solo déjalo ir, se rió Sylvie, ¿comillas vamos juntos? Ya lo estamos, murmuró Rilley mientras los dos comenzaban a salir de la habitación. Comillas supongo que tu hermana está en otra clase. No lo sabría, no revisé la distribución de clases, dijo Rilley, pero hay una mayor probabilidad de que simplemente esté faltando a clases. Yo, ya veo. Se suponía que era una pregunta retórica. Sylvie ya sabía que Hannah estaba en otra clase ya que estaba con ella antes de entrar al salón, pero pensar que el primer pensamiento de Rilley sería faltar a clases. Ese suele ser el primer pensamiento de los hermanos. ¿Sabes? Puedes solicitar que te transfieran a la academia ya que tú eres un caso especial, murmuró Sylvie débilmente, si vas a sentirte más cómodo estando cerca de ella, puedo ayudarte a enviar una solicitud de transferencia parece ser muy protectora contigo. Está bien. La clase ya está llena de gente ruidosa. Ya, ya veo, una vez más, Sylvie sólo pudo reírse torpemente. No tenía idea de lo que estaba pasando por la mente de Rilley, por lo que no sabía si él estaba tratando de ser divertido o no, y si se le permitía reír o no. Después de eso, los dos continuaron siguiendo la fila de estudiantes hasta que llegaron a un salón amplio y espacioso. Y para su sorpresa, no eran los únicos estudiantes allí. Había otras dos clases en las dos esquinas del pasillo, y una incluía a Hannah, que ya estaba agitando las manos hacia Sylvie y Rilley. Sylvie le devolvió el saludo, Rilley, por otro lado, sólo la miró antes de enfocarse en los tres instructores que estaban hablando en medio del salón. Hablaron durante unos minutos antes de que cada uno de los instructores regresara con sus respectivos alumnos. Muy bien, escuchen, Scarlett Mage aplaudió para tratar de llamar la atención de sus alumnos, dado que es el primer día de la academia, algunos de los instructores, incluido el suyo, han decidido establecer algún tipo de ejercicio entre nuestras clases, un torneo amistoso que nos ayudaría a medir su nivel de competencia en el control de sus poderes. ¿Cómo allá? Pero todavía no nos han enseñado nada. Dejen de ser maricas, esta debería ser una buena manera de probar nuestras fortalezas entre nosotros. Comillas es, ¿no es esto peligroso? Ninguno de ustedes tiene que preocuparse, Scarlett Mage rápidamente agitó su mano, antes de que suceda algo drástico, nos aseguraremos de detenerlo. Puedes desafiar a quien quieras, incluso puedes desafiar a alguien en la misma clase ya que ninguno de ustedes sabe nada el uno del otro todavía. Comillas cuando empezamos, señora. Scarlett Mage. Silvia luego dio un paso adelante mientras miraba a Scarlett Mage directamente a los ojos. Al ver esto, Scarlett Mage miró hacia los otros dos instructores, antes de asentir con la cabeza y volver su atención a su clase, ya comenzó. Puedes desafiar a quien quieras en cualquier momento y el escenario será tuyo. Coma. Al escuchar esto, no sólo su clase, sino también los estudiantes de la otra clase se miraron entre sí. Aunque hubo algunas miradas furiosas y curiosas, ninguno de ellos realmente abrió la boca para desafiar a nadie. Los instructores bien podrían haber hecho una lista de participantes, entonces, ¿por qué exactamente lo convirtieron en una especie de todos contra todos? Entonces. Silvia dejó escapar un suspiro antes de que sus ojos trataran de encontrar al estudiante que insultó a Rilei antes, tú, ¿cómo te llamas? Comillas M, yo. El estudiante con el cabello completamente recogido hacia atrás no pudo evitar tartamudear mientras se señalaba a sí mismo, mi, mi nombre es Dani. Entonces, Dani, desafío. Comillas retó a ese tipo a un combate. Pero, por desgracia, antes de que Silvia pudiera lanzar un desafío, Dani de repente señaló hacia Rilei. Cuando los demás vieron esto, no pudieron evitar sacudir la cabeza con decepción. Con toda su valentía anterior, pensar que retrocedería a la primera señal de ser desafiado por un oponente obviamente más fuerte. Comillas C, cállate. Incluso su nuevo grupo de amigos parece estar burlándose de él, ya que todos lo empujaron y se burlaron de él. Suficiente. Se ha emitido un desafío, Scarlett Maje dejó escapar un breve pero profundo suspiro cuando se volvió para mirar a Rilei. La verdad es que ya esperaba que Silvia defendiera a Rilei debido a su prueba de aptitud, pero pensar que este tipo, Dani, se le adelantaría. Pero lo hecho, hecho está, tienen otra razón para hacer esto de todos modos. Comillas que dices, Rilei. Todavía puedes retroceder si quieres. Está bien, Rilei negó rápidamente con la cabeza, es una mejor manera de perder el tiempo que quedarme aquí. Oh mierda, al escuchar las palabras de Rilei, Gary, que se mantenía en silencio a un lado, no pudo evitar dejar escapar un prolongado murmullo, y como si él encendiera la chispa de los estudiantes, ellos también comenzaron a susurrar entre ellos. Está bien, Scarlett Maje sólo pudo asentir mientras giraba la cabeza una vez más hacia los otros dos instructores, quienes rápidamente ordenaron a sus alumnos que se movieran a la esquina de la habitación para hacer espacio. Vayan al frente y preséntense a la gente, lo harán mucho una vez que se conviertan en superhéroes. Daniel Espinoza, algún día seré conocido como Mega Mandan y dijo mientras corría hacia el centro del salón, estirando sus extremidades, estirando sus extremidades más que cualquier humano normal, comillas mi poder es una elasticidad sobrehumana. Ese es un poder repugnante, murmuró Rilei mientras él también caminaba hacia el centro del escenario, Rilei Ross, algún día seré conocido como Rilei Ross. Capítulo 13, lección comillas R. Rilei. Hannah, que estaba bostezando en silencio detrás de sus compañeros de clase, no pudo evitar despertarse por completo tan pronto como vio a su hermano yendo al centro de la sala de entrenamiento. Se suponía que iban a hacer una batalla de maquetas de algún tipo hoy, hoy, justo el primer día de clases. Pensó que era ridículo y que deberían haberlos dejado ir a sus dormitorios primero y continuar con las lecciones el próximo mes o algo así, pero no, tenían que ser extra. Era estúpido, pensó. Pero pensar que la primera persona a la que se le lanzaría un desafío no sería otra que su hermano. Al ver esto, rápidamente hizo a un lado a sus nuevos compañeros de clase mientras caminaba enojada hacia el frente. Esto era intimidación, pensó. Solo porque Rilei era un poco diferente a la mayoría de los niños, ¿ya lo estaban intimidando el primer día de clases? No, no en su reloj. Realmente fue la decisión correcta para ella inscribirse en la academia porque, de lo contrario, no podría proteger a Rilei de instancias como esta. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, el instructor de su clase bloqueó su camino. Por favor, muévase, enseñe, dijo Hannah en un tono muy irritado, ese es mi hermano. Me temo que no puedo hacer eso. Si deseas pelear, solo puedes hacerlo después de que termine este encuentro. Comillas estás loco. Dije que ese es mi hermano. Él podría estar siendo intimidado. Entonces vengate después. Deja de ser tan entrometido, no puedes salvar a todos. Y es el señor. Nick Tualquer, dirígete a mí con un poco de respeto, ya que de ahora en adelante pasaremos mucho tiempo juntos. Ese es. Jodidamente espeluznante, es lo que pensó Hannah mientras su supervisor le sonreía. Nick Tualquer siempre tenía los ojos cerrados, pero incluso entonces, parecía que estaba mirando directamente a su alma. Y así, con Nick Tualquer bloqueando su camino, Hannah solo podía apretar los dientes y esperar que nada malo le pasara a su hermano. Si le pasara algo malo. Entonces quemaría a ese chico de una sola ceja que es su oponente. Daniel Espinoza, algún día seré conocido como Mega Man. Mi poder es una elasticidad sobrehumana. Riley Ross, algún día seré conocida, como Riley Ross. Comillas ese no es un nombre de superhéroe. Pero seguirá siendo el nombre por el que seré conocido, dijo Riley mientras sacaba algo de sus bolsillos. Comillas eso es una cuchara. Para algunos de los estudiantes que reconocieron a Riley del examen de ingreso, la mayoría se estremeció tan pronto como vieron la cuchara que sostenía. Después de todo, ¿cómo podrían olvidar la escena violenta en la que Riley accidentalmente casi le saca el corazón al supervisor? Sí, son cubiertos. Menos duradero pero más caro que el acero inoxidable, pero a mamá parece encantarle. Comillas nadie preguntó. Pero acabas de hacerlo, murmuró Riley cuando la cuchara comenzó a flotar en el aire. Esta cuchara se parece mucho a ti, Daniel. Mucho más inútil que la mayoría, y probablemente solo amado por tu madre. Estoy bromeando, por supuesto. Coma maldita sea, Gary una vez más dejó escapar un tarareo mientras abría la boca exageradamente mientras volvía lentamente los ojos hacia sus otros compañeros de clase. Sylvie, que acababa de escuchar a Riley hablar sin pausa, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Al ver el silencio que persistía en todo el salón, finalmente no estaba sola en su dilema de no saber si reírse o no, pero como él dijo que era una broma, ¿tal vez estaba bien? Y así, con ese pensamiento, Sylvie dejó escapar una risita levemente ahogada mientras se tapaba la boca. Comillas suficiente. Y como si la risa de Sylvie fuera un detonante, Dani dejó escapar un rugido, comillas basta de hablar. Hagámoslo. Entonces, podemos usar nuestros poderes para la violencia ahora. Riley levantó la mano mientras miraba a Scarlet Mage. Sí, Scarlet Mage asintió antes de que emergiera una pequeña llama de la punta de su dedo, tan pronto como esta llama explote, puedes comenzar tu partida. Y desde el momento en que dijo eso, ni siquiera pasaron tres segundos antes de que las llamas en las yemas de los dedos de Scarlet Mage soltaran un fuerte estallido. Y tan pronto como lo hizo, los brazos de Dani rápidamente se estiraron hacia Riley como una flecha. EU, redactor Riley antes de mover su cuerpo hacia un lado para esquivar. Comillas te tengo, bastardo autista. Sin embargo, los brazos de Dani volaron rápidamente hacia Riley, amenazando con envolverlo como una especie de serpiente. Coma los ojos de Riley continuaron siguiendo los brazos mientras seguían dando vueltas a su alrededor, a solo un pie de distancia de hacer contacto con su cuerpo. Sin embargo, tan pronto como las manos de Dani se cruzaron, Riley dejó escapar un pequeño suspiro. Y mientras lo hacía, la cuchara que parecía estar flotando sin rumbo en el aire silbó en el aire, su otro extremo salió disparado directamente hacia las manos de Dani. Comillas ga. Y sin siquiera una ligera resistencia o vacilación, el mango de la cuchara penetró en las dos manos de Dani que estaban una encima de la otra. Sin embargo, no se detuvo allí, ya que la cuchara continuó volando hacia abajo, arrastrando sus manos hasta que se plantaron en el suelo. La cuchara también penetró en el suelo, inmovilizando completamente las manos de Dani. Y con otro movimiento del dedo de Riley, el cuenco de la cuchara se dobló, bloqueando las manos de Dani. Oh, murmuró Riley mientras pasaba por encima de los círculos superpuestos que Dani hizo con sus brazos. Es mucho más resistente de lo que pensaba. Luego dijo mientras miraba la cuchara atrapando los brazos de Dani, al menos mucho más resistente que tú, Daniel. Pero no tienes que preocuparte, tu madre probablemente todavía te ama, por lo general están hechos para ser así con sus hijos. Comillas L, suelta mis manos. Dani trató de apartar su mano, pero debido al dolor de tener una cuchara incrustada en sus extremidades, lo único que pudo hacer fue gritar. No puedo hacer eso, Daniel. Riley dejó escapar un suspiro mientras caminaba lentamente hacia Dani, tratando de evitar sus brazos extendidos y retorciéndose mientras lo hacía, ese es un poder muy repugnante, no lo quiero cerca de mí. Coma. Comillas maldito. Mi ídolo tiene el mismo Pongu, ¿qué estás tratando de hacer? Dani no pudo evitar tomar una respiración corta pero profunda cuando Riley una vez más sacó algo de su bolsillo, esta vez, un objeto mucho más afilado, un cuchillo. No tienes que preocuparte, Daniel, murmuró Riley mientras el cuchillo en su mano flotaba lentamente sobre su palma, lo haré sin dolor. Y tan pronto como dijo eso, un silbido susurró una vez más en todo el salón cuando el cuchillo se disparó directamente hacia la cabeza de Daniel. Al ver esto, la única reacción que tuvo Daniel fue un ligero estremecimiento de su cuerpo, antes de cerrar los ojos por miedo a lo que estaba por venir. Sin embargo, antes de que el cuchillo pudiera clavarse en su cabeza, se quemó por completo en casi un instante. Al ver esto, Riley movió su dedo, causando que Daniel volviera a gritar de dolor cuando la cuchara que sujetaba ambas manos fue apartada violentamente. Y una vez más, sin dudarlo, la cuchara se dirigió directamente hacia la cabeza de Danny. Pero una vez más, antes de que pudiera alcanzarlo, el instructor de la otra clase lo agarró con la mano desnuda, aplastándolo por completo. Coma Riley giró ligeramente la cabeza hacia un lado, ya que Nick Tualquer ya estaba a su lado, agitando el dedo y haciendo un gesto a Riley para que no continuara más. Comillas es suficiente, señor. Riley. Scarlett Maje luego pisoteó su camino hacia Riley, la expresión en su rostro claramente cabreada. Si se retrasaba un poco en quemar el cuchillo, entonces probablemente ya tendrían su primera víctima, justo el primer día de clases. Comillas debes saber cuando tu oponente ya está vencido, y eso va para todos ustedes. Scarlett Maje gritó mientras miraba a los otros estudiantes, comillas esa es una de las lecciones que deseábamos impartirles a todos ustedes hoy. Pero todavía respira. Comillas tú no. Scarlett Maje no pudo evitar gemir de frustración mientras miraba el rostro legítimamente confundido de Riley, comillas no lo escuchaste gritar de dolor. Si, fue muy relajante. N, no, Scarlett Maje se cubrió la cara. Al ver esto, Nick Tualquer caminó hacia ella y le dio unas palmaditas en el hombro un par de veces. Entonces, luego le susurró al oído. Comillas aún crees que no pertenece a la lista de posibles villanos. Capítulo 14, Limitaciones Los ojos de Scarlett Maje habían estado temblando durante bastante tiempo. Actualmente había otro grupo de estudiantes teniendo un partido en el centro de la sala de entrenamiento, pero su atención estaba completamente concentrada en Riley. Ella lo había estado observando desde el comienzo de su batalla, y ni una sola vez, su corazón fluctuó. Incluso cuando atravesó las manos de su oponente, incluso cuando estaba a punto de apuñalar su cabeza con un cuchillo, su corazón ni una sola vez fluctuó. Durante la entrevista, Scarlett Maje pensó en esto como una especie de ventaja, como un héroe que siempre es fiel a sí mismo, la mayoría de las veces terminará tomando la decisión correcta cuando llegue el momento. Sin embargo, descartó por completo el otro lado de la espada. Riley no sabe cuándo contenerse. Su corazón era tan puro que siempre irá directo al resultado final, esta vez, no iba a parar hasta que Dani dejara de respirar, su moral estaba por todos lados. Y así, a partir de ese día, Scarlett Maje se prometió a sí misma que cuidaría más a Riley. Él no pertenece a la lista de villanos potenciales, ella mantendría su decisión. Riley es sólo un alma pura perdida que tendría que ser guiada en cada paso. Probablemente debería visitar a Viteking pronto para obtener más información sobre Riley. Y en cuanto a la persona de interés, Riley estaba siendo aislada por el resto de la clase. Incluso Sylvie no pudo evitar alejarse un poco de él ya que estaba un poco incómoda con la cantidad de violencia que él era capaz de hacer, incluso estaba empezando a pensar que lo que sucedió durante el examen de ingreso no fue un accidente. La única persona que quedó cerca de Riley fue Gary, quien soltaba una maldición cada vez que pasaba algo interesante durante los partidos. Comillas ¿Por qué siempre maldices tanto? Entonces preguntó Riley. Comillas E. No lo sé, Gary se encogió de hombros antes de volver su atención a la batalla en curso. Al ver esto, Riley no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Cuando todavía corría como Dark Day, también se había encontrado con muchos superhéroes que lo maldecían. Maldiciéndolo mientras les aplastaba los huesos, maldiciéndolo mientras les arrancaba lentamente la cabeza, maldiciéndolo mientras les arrancaba los globos oculares. Era lo único que estropeaba sus hermosos gritos. Riley cerró repentinamente los ojos cuando los recuerdos de las personas que había matado resurgieron en su mente, su respiración temblaba de emoción. Se hizo un juramento a sí mismo de no usar el disfraz de Dark Day hasta que Megaboman se recuperara, pero cada vez que recordaba toda la sangre y la angustia, una parte de él crecía, queriendo ser bañado por ella nuevamente. Coma, ¿estás bien? Los pensamientos de Riley fueron entonces interrumpidos por el sonido de la voz de Sylvie, quien se acercó a él tan pronto como vio la expresión algo adolorida en el rostro de Riley. No, respondió rápidamente Riley mientras miraba a Sylvie directamente a los ojos. No importa cuánto la mirara, realmente le recordaba a Megaboman. Quería preguntarle si estaba relacionada con ella de alguna manera, pero por alguna razón, dudaba. ¿Qué haría él exactamente si ella lo fuera? En todo caso, lo que necesitaba saber en este momento era la situación de Megaboman. ¿El gobierno la estaba ayudando a recuperarse? Pero según las palabras de Propet durante la ceremonia de entrada anterior, estaban hablando como si Megaboman estuviera muerta. Es ella. Si no, ¿qué le están haciendo exactamente? Tal vez debería visitarlos y averiguarlo. Pero acaba de decirle al mundo que Dark Dye se retira por ahora. Estaría faltando a su palabra si de repente irrumpiera en su oficina, donde sea que esté. Al ver a Riley una vez más perdido en su propio mundo, Sylvie no pudo evitar dejar escapar un suspiro. ¿Por qué le tenía tanto miedo? Riley es literalmente una persona diferente a la mayoría de ellos. Su violencia podría significar algo completamente diferente para él. Comillas ¿No estás bien? Necesitas algo. Desafió a Sylvie Sabelievna de la clase 1V. Punto. Hanna. Sylvie no pudo evitar parpadear un par de veces cuando el hermano de Riley, Hanna, de repente caminó hacia el centro del escenario, llamándola con una sonrisa en su rostro. ¿Comillas que estás haciendo? Sylvie murmuró. En verdad, ella y Hanna habían estado hablando a través de las redes sociales, ella podría ser considerada su primera amiga en la academia incluso antes de que se inscribieran oficialmente. Así que verla desafiarla ahora. Hizo algo. Vamos a mostrarles a estos muchachos lo que les sucede a las personas que se meten con mi hermano, dijo Hanna mientras comenzaba a estirar las extremidades. Estoy segura de que ya lo saben, dijo Sylvie mientras giraba la cabeza hacia Dani, que seguía llorando a un lado mientras los médicos intentaban curarlo. Riley estaba lejos de ser una dama que necesitaba protección, pero parecería que el cuidado de una hermana es algo más profundo que eso, ella no lo sabría, por supuesto. Vamos a hacerlo, se burlo Hanna, comillas ¿O tienes miedo, futura mega-boman? Coma multa. Oh, mierda. Una vez más, Gary se tapó la boca mientras miraba de un lado a otro entre el centro del salón y Riley, pareces ser la principal atracción de la academia, hermano Riley. Eso tiende a pasarle a las personas con albinismo, murmuró Riley mientras enfocaba su atención en el próximo partido entre su hermana y Sylvie, o nos cazan o nos tratan como a un dios. Oh, ¿cuál eres tú? El diablo. Chico, eres nervioso como la mierda, Gary una vez más dejó escapar un grito ahogado, ya te amo. Me temo que soy heterosexual, Gary. Cállate la boca, hombre. Gary se rió entre dientes cuando él también finalmente volvió su atención hacia el partido. Hanna Ross de la clase 1F. Sylvie Sabelievna de la clase 1V. Los dos asintieron el uno al otro antes de girar la cabeza hacia los tres instructores. Y mientras lo hacían, Scarlett Mage levantó un dedo, invocando una vez más un pequeño destello de fuego. Ya sabes qué hacer. Y unos segundos después de que dijo eso, la pequeña llama que invocó estalló. Y cuando el fuego de Scarlett Mage desapareció, todo el cuerpo de Hanna ardió. Y sin previo aviso, corrió hacia Sylvie, dejando un rastro de fuego a su paso. Exclamación. Como estaba a sólo un metro de Sylvie, Hanna de repente giró su cuerpo y su pie amenazó con quemar la cara de Sylvie. Sylvie saltó rápidamente y voló hacia atrás, pero al hacerlo, las llamas de la pierna de Hanna salieron disparadas hacia ella. Lo único que pudo hacer Sylvie fue taparse con los brazos, la piel abrasada por el calor del fuego. Comillas KH. Y debido a la durabilidad de su cuerpo, no estaba acostumbrada a sentir dolor, por lo que no pudo evitar dejar escapar una leve mueca cuando se volvió para mirar a Hanna en llamas. Comillas oh, Dios, tu hermana es tan sexy. Gary Vitoreo. Eso es verdad. Eu, amigo. Esa es tu hermana. Comillas como disminuye eso el hecho de que actualmente está buena. Ya no voy a hablar contigo, dijo Gary mientras se enfocaba una vez más en la batalla que se desarrollaba frente a él. Y no sólo él estaba involucrado en la pelea, casi todos los estudiantes en el salón miraban intensamente a Hanna y Sylvie. Además del de Relay, los otros partidos fueron verdaderamente aburridos de ver. Después de todo, la mayoría de ellos eran novatos, sin siquiera conocer los conceptos básicos para luchar contra otro super. Pero ahora, al ver a Hanna y Sylvie, no pudieron evitar imaginar lo que les depara el futuro, realmente comenzaban a sentirse como si estuvieran en una academia de superhéroes. Punto. Has estado entrenando Sylvie dijo mientras apretaba el dolor. He estado viendo vídeos de otros controladores elementales, dijo Hanna mientras miraba levemente a Scarlet Mage, se podría decir que aprendí una o dos cosas. Comillas y las artes marciales. Mi padre es un poco entusiasta, Hanna dejó escapar una risa arrogante, he estado entrenando desde que estaba en pañales. Punto. Ya veo, Sylvie dejó escapar un suspiro mientras flotaba lentamente en el aire una vez más, entonces será mejor que me ponga serio, entonces. Comillas hagámoslo. Y después de tres minutos, ganó Sylvie. Ah, mierda, no voy a hacer esto de nuevo. Hanna se agarró a los hombros de Sylvie mientras sus jadeos eran lo suficientemente fuertes como para viajar por todo el salón. Casi pierdo. PFT, vete a la mierda. Durante el primer minuto de la batalla, estuvo cerca, sin que ninguno de los dos pierda contra el otro. Sin embargo, cuando llegó el minuto 2, las llamas de Hanna comenzaron a apagarse. Y en el minuto 3, Hanna prácticamente estaba luchando contra Sylvie con las manos desnudas, y todos sabían el resultado de la batalla en ese momento. Eso fue muy bueno. Nick Walker, el supervisor de la clase de Hanna, aplaudió mientras se acercaba a los dos estudiantes, sin embargo, tenga cuidado con su idioma, no somos bárbaros. Sí, sí, Hanna agitó la mano mientras se apartaba de Sylvie, los veré a ti ya mi hermano más tarde. Me debes helado por golpearme. Punto. Seguro, Sylvie asintió vacilante antes de regresar con Rileigh y los demás. Comillas maldita sea, tu batalla me entusiasmo. Gary también aplaudió al darle la bienvenida a Sylvie. Coma gracias. Ahora, es mi turno, se burló Gary mientras se levantaba las mangas, mírame mientras desafío a uno de los instruc. Es suficiente por hoy. Pero, por desgracia, antes de que Gary pudiera siquiera dar un paso hacia el centro de la sala, los tres instructores se reunieron y comenzaron a hacer gestos para que todos avanzaran. Entonces, ¿alguien sabe cuál era el objetivo de este ejercicio? Scarlett Mage fue la primera en hablar. Punto. ¿No es para enseñarnos humilda? Sí, pero en realidad hay una cosa más, que conozcan sus limitaciones y a dónde pertenecen, siguió Scarlett Mage, sin duda, algunos de ustedes crecerán como superhéroes amados por el país, tal vez incluso por el mundo. Sin embargo, la mayoría de ustedes seguirán haciendo su trabajo en las calles, animados sólo por unos pocos por el simple hecho de que son más débiles. Punto. ¿Eh? Puede sonar duro, pero esa será su realidad como superhéroes, gruño el musculoso instructor de la otra clase mientras daba un paso adelante, puedo ser considerado como un nivel de calle en comparación con Scarlett Mage. Pero eso está bien, porque no todas las batallas necesitan decidir el destino del mundo. A veces, asegurarse de que una víctima de un atraco pueda regresar con seguridad a sus hijos. Es más que suficiente. Vaya, ¿eso se volvió deprimente hacia el final? No. Gary se secó el sudor imaginario de la frente y caminó hacia atrás mientras hablaba con Relay y los demás. Comillas ¿Por qué? Todavía no puedes superar el hecho de que sólo estás al nivel de la calle. Jana sonrió. Comillas ni siquiera me has visto pelear. PFT. Comillas incluso tú, Silvie. Porque el mundo está en mi contra. Ayúdame aquí. Hermano Gary estuvo a punto de poner su brazo sobre Relay, pero rápidamente lo esquivó a un lado. Ah, de todos modos, ya que nos despidieron temprano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comillas tren. Comillas dormir. Aburrido, Gary rápidamente puso los ojos en blanco ante las sugerencias de Silvie y Jana. Comillas ¿Qué hay de ti, Relay? ¿Algo que quieras hacer? Punto. ¿Visita a Mega Mujer? Capítulo 15, hielo raspado. Comillas visita Mega Mujer. ¿Qué quieres decir con visitar a Mega Boman? No era sólo Gary, sino que Silvie y Jana también se miraban confundidos por las palabras de Relay. Nadie sabía la ubicación actual de Mega Boman, ya que estaba estrictamente oculta por el gobierno, por lo que incluso si alguno de sus fanáticos quisiera verla, nunca podría hacerlo. Coma entonces, ¿eres fan de Mega Boman? Relay Silvie levantó una ceja cuando preguntó. Supongo que podrías decir eso, asintió Relay. Mega Boman hizo que la vida de Relay fuera más emocionante, por supuesto, se encariñaría un poco con él, especialmente porque ella pasaba algunas noches en su gabinete. Una parte de ella también estaba dentro de Relay ahora, por lo que se podría decir que han desarrollado una relación un tanto familiar, sin el consentimiento de Mega Boman, por supuesto. Por supuesto que todos somos fanáticos, Gary rodó los labios mientras dejaba escapar un largo y profundo suspiro. No estaríamos en la academia dedicada a ella si no lo fuéramos. ¿Verdad, Jana Banana? Punto. Habla por ti misma, Jana frunció el ceño, ¿comillas y por qué vienes con nosotros? ¿Desde cuándo eres parte de nuestro grupo? ¿Comillas Q, qué? Pensé que ya habíamos respondido cuando estábamos en la entrevista. Gary razonó rápidamente mientras caminaba junto a Relay, vamos, hermano, dile a tu hermana que somos amigos. No soy tu hermano, dijo Relay mientras continuaba caminando sin saber a dónde iban, y no tengo amigos. Punto. ¿Eh? Pero finalmente, después de unos cuantos pasos más, Sylvie sugirió algo en lo que todos parecían estar de acuerdo. El campus tiene una superficie de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, básicamente era su propia ciudad. Como el gobierno pudo ocultar esto fue un misterio incluso para los medios, que en realidad se estaban inundando fuera de las puertas de 3 metros de espesor en este momento. Tiene su propio parque, un museo dedicado a Megaboman y otros héroes destacados, una enorme biblioteca y mucho más. Pero lo más importante, tenía su propio centro comercial, al que ahora se dirigían los cuatro. ¿Comillas cómo supiste que esto existe, Sylvie? Jana no podía creer lo que veía cuando entraron al centro comercial. Baste decir que era incluso más grande y más lujoso que los centros comerciales de afuera. Coma estaba en el manual que nos dieron. En serio, alguno de ustedes no lo leyó. Incluso hay un mapa de todo el campus adjunto allí. ¿Comillas en realidad? Tal vez debería obtener una copia pronto, Jana asintió con curiosidad mientras miraba una vez más alrededor del lugar. Y teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya estaban en el centro comercial, no fueron los únicos que tuvieron la idea de visitar el centro comercial el primer día, como se esperaba de los adolescentes. Comillas, ¿qué tan grande es este lugar? Gary también dejó escapar un suspiro de asombro cuando sus pasos se volvieron apresurados. Comillas, ¿por qué tendrías tantos restaurantes cuando solo hay como 4,000 de nosotros admitidos en la academia? Punto. ¿Hay 4.000 supers inscritos aquí? Una vez más, los ojos de Jana se nublaron de incredulidad. No parecían tantos durante la ceremonia de entrada, pero, de nuevo, ella durmió el 90% y también estaba bastante oscuro. Comillas, ¿cuántos supers hay en el mundo? Eso ya se considera muy poco, murmuró Sylvie, según un estudio actual, hay casi 500 millones de supers deambulando por el mundo. Y en 100 años, la mayoría de la gente ya tendría superpoderes. Cada vez nacen más niños con superpoderes. Una forma de evolución, supongo. Joder. ¿En serio? Son demasiados, murmuró Jana. Comillas, ¿quieres disminuir ese número, hermana? Rilley, que había estado siguiendo a los tres en silencio, finalmente abrió la boca mientras caminaba junto a su hermana, dame una semana y erradicaré la mitad de ellos, hermana. Punto. Jesús, ¿qué tan nervioso puede ponerse tu hermano, Jana? Gary casi se tropieza al escuchar las palabras de Rilley. Y no fue solo él, incluso Sylvie se sintió un poco incómoda por lo que dijo Rilley, deliberando una vez más sobre si lo que dijo era una broma o no. Creo que deberías dejar el manga y los animes por un tiempo, Rilley, dijo Gary mientras soltaba una pequeña risita. De todos modos, la seguridad de la academia no es una broma, incluso su centro comercial tiene cámaras por todas partes. Puntos suspensivos. ¿Cómo vamos a divertirnos así? Ahora esto se siente cada vez más como una prisión. ¿Sabes que divertirse y hacer algo ilegal son dos cosas diferentes, ¿verdad? Jana puso los ojos en blanco hacia Gary antes de empujar repentinamente a Sylvie hacia una tienda en particular cerca de la entrada, comillas ven, deja que el representante de estudiantes nos invite a algo dulce. Comillas ¿qué es esto? Fue la primera pregunta de Sylvie cuando entraron en lo que parecía un café, pero no del todo. Es hielo raspado coreano, Jana parpadeó un par de veces mientras miraba a Sylvie, ha sido bastante popular recientemente. Comillas ¿te gustan las cosas populares? Gary dejó escapar un largo pero ligero jadeo, comillas ¿pensé que a las lesbianas no les gustaban las cosas populares? Eso es jodidamente sexista, Jana levantó ambos de dos medios, y no soy lesbiana, maldita mierda, ¿por qué estás aquí? Comillas ¿qué? Pensé que tú y Sylvie tenían algún tipo de cosa. Gary no pudo evitar tartamudear, comillas ¿por qué? Porque aplastarías mi fantasía OTP. Un ¿qué se supone que debo pedir? Antes de que Jana y Gary pudieran seguir discutiendo, Sylvie dejó escapar un pequeño tarareo mientras tocaba el hombro de Jana varias veces, no he estado en un café como este antes, así que no sé qué es bueno. Oh, entonces solo pídeme un. ¿Qué tipo de moneda es esa? Jana inicialmente tenía una expresión emocionada en su rostro mientras su dedo apuntaba lentamente hacia el menú en la pared. Sin embargo, tan pronto como vio el símbolo junto a lo que presumiblemente es el precio, sus cejas se fruncieron rápidamente. En lugar del signo de dólar estadounidense habitual al que todos estaban acostumbrados, se reemplazó por una especie de acrónimo que formaba las letras M y P. Comillas 10 megapíxeles. Incluso Sylvie, quien probablemente sabía más sobre la academia entre el grupo, inclinó la cabeza hacia un lado. Luego tomó su manual, que estaba sofisticadamente escondido alrededor de su tobillo derecho, cubierto por sus calcetines. Coma acabas de, Gary iba a decir algo, pero al final optó por no hacerlo y simplemente negó con la cabeza. Pensó que era el más peculiar del grupo, pero cada vez parecía más el normal del grupo. No se indica nada en el manual, Sylvie dejó escapar un breve pero profundo suspiro después de unos segundos. Comillas deberíamos ir a otro santo. Hola, Carlota. ¿Qué significan las letras M y P? Y antes de que los tres pudieran siquiera tomar una decisión, Relay de repente se adelantó y llamó la atención del cajero. Comillas H, hola la cajera no pudo evitar retroceder un poco cuando una persona completamente pálida, entró de repente en su lado del mostrador, comillas no tienes, permiso aquí? Entonces deberías cerrar tu establecimiento. Comillas idiota. Antes de que Relay pudiera seguir aterrorizando a la cajera un poco pequeña, Jana rápidamente lo sacó del mostrador, comillas no deberías pasar el mostrador así. Si estuviéramos afuera, te enviarán al reformatorio. Pero no estamos afuera, murmuró Relay monótonamente, las reglas son completamente diferentes aquí, hermana. Comillas que, ¿no me digas que leíste el manual? Hice. Es por eso que la mayoría de mis acciones están dentro de las reglas de la academia, asintió Relay, aparentemente satisfecho consigo mismo. Comillas E, discúlpame. Con el grupo aparentemente sorprendido por las palabras de Relay, la cajera, llamada Charlotte como decía su etiqueta con el nombre, levantó la mano y llamó su atención. Y tan pronto como estuvo segura de que los cuatro la estaban mirando, rápidamente se aclaró la garganta y comenzó a hablar. MP significa megapuntos, explicó Charlotte, es la moneda común que usará dentro de la academia. Punto. Correcto, Jana entrecerró los ojos, comillas ¿qué clase de mierda es esta? Entonces todo nuestro dinero es inútil aquí? No necesariamente. Pero en esta tienda, solo aceptamos megapuntos, Charlotte hizo un gesto hacia el menú, puedes obtener puntos según tus calificaciones, desempeño y por otros medios que seguramente descubrirás a lo largo de legación. Espera. Antes de que Charlotte pudiera terminar de hablar, Jana de repente giró el monitor del cajero hacia ella, revelando el guión que Charlotte estaba leyendo. Eso es ilegal, hermana, Relay sacudió la cabeza con decepción. Comillas como estaba diciendo. Charlotte devolvió el monitor a su posición original antes de golpear ligeramente con la palma de la mano el mostrador, dejando una pequeña grieta en él, MP se almacena automáticamente dentro de su tarjeta de identificación, así que no la pierda. En este momento, todos ustedes deberían tener 100 megapuntos otorgados por la academia de forma gratuita. Entonces, ¿puedo tomar sus órdenes? C. Cierto, Jana no pudo evitar tomar un pequeño trago cuando vio la grieta en el mostrador. Pero después de unos segundos, dejó escapar un suspiro y volvió la cabeza hacia Sylvie, supongo que no nos invitarás esta vez. Ya veo, Sylvie también dejó escapar un suspiro, sin saber si sentirse aliviada o decepcionada, entonces. ¿Tendré el sabor a chicle? Sylvie luego tomó su tarjeta de identificación, que, sorprendentemente, también estaba escondida en sus calcetines, 10 MP, ¿verdad? Comillas derecha. Charlotte sonrió mientras tomaba suavemente la tarjeta de las manos de Sylvie, antes de deslizarla en su consola. Pero tan pronto como lo hizo, sus ojos se abrieron repentinamente en estado de shock. Punto. ¿Eres el estudiante número uno actual? Comillas creo que sí. Sylvie parpadeó un par de veces confundida, dado que presentó un breve discurso frente a toda la población estudiantil, sabía que la mayoría probablemente la reconocería, pero incluso el personal del centro comercial? Estaba segura de que no era tan famosa. Lo eres, Charlotte luego procedió a deslizar tres veces más. Comillas ¿eh y qué estás haciendo? Hannah estaba a punto de quitarle la tarjeta a Charlotte, pero antes de que pudiera hacerlo, Charlotte enfrentó el monitor hacia ellos. ¿Tienes MP ilimitado? Dijo Charlotte. Nos dijeron que el estudiante número uno de la academia tiene ese privilegio. Comillas hago. M, joder. Dulce jodido Jesús. Estoy seguro de que te refieres a María de Magdal. Comillas ahí tienes. Antes de que el grupo pudiera exclamar su sorpresa, un grupo de estudiantes irrumpió repentinamente en el café raspado. Comillas te pido un duelo, Sylvie Sabelievna, por el derecho a tomar tu tarjeta de identificación. ¿Qué? ¿Qué clase de escuela es esta? Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 16, nos encontramos de nuevo comillas te desafío, Sylvie Sabelievna, por el derecho a tomar tu tarjeta de identificación. Punto. ¿Qué clase de escuela es esta? Las dudas de Hanna estaban llenando todo el café cuando un grupo de estudiantes irrumpió repentinamente en el interior, las miradas en sus ojos eran completamente hostiles mientras todos miraban a Sylvie. Y considerando que Hanna reconoce a la mayoría de ellos, probablemente eran de su clase. Comillas que crees que estás haciendo? Hanna se hizo crujir el cuello mientras daba un paso adelante, ya no estamos en la sala de entrenamiento ataque combate, no puedes desafiar a quien quieras. Comillas el personal del centro comercial nos dijo lo contrario el joven bajo pero musculoso que exigió la tarjeta de identificación de Sylvie, también dio un paso adelante, comillas y no estás en mi clase. Porque estás con ellos. Traidor. Un pequeño crujido en el aire luego tamborileó en el aire cuando la piel del joven cambió lentamente de color, transformándose en una especie de consistencia similar al bronce. ¿Coma qué? Hanna no pudo evitar parpadear un par de veces mientras miraba a Riley y a los demás, su rostro obviamente lleno de confusión, comillas esta es una escuela, no un juego de cartas coleccionables de los 90, mierda de mierda. Porque vas por ahí pidiendo a la gente un duelo. Comillas ejem. Y a medida que la voz de Hanna se hacía más y más fuerte, Charlotte se alejó del mostrador y se paró entre los dos grupos aparentemente opuestos, dado que soy el personal del campus disponible más cercano, seré yo quien oficie este duelo. Espera, ¿esto realmente está sucediendo ahora mismo? Hanna finalmente se dio cuenta de que las afirmaciones de su compañero de clase eran legítimas. No está, en el manual, Sylvie, que una vez más estaba escaneando su manual en busca de cualquier cosa relacionada con los duelos, solo pudo negar con la cabeza mientras se acercaba a Charlotte. Comillas es posible rechazar el desafío. Sí, pero le darás 100 puntos. Comillas esperarlo. Hanna una vez más levantó la voz, comillas ¿Cómo es eso justo? Entonces, ¿no seguirán todos desafiándola? Bueno, dado que la señora Sabelievna aquí es la que fue desafiada, ella podría elegir cualquier modo de duelo que quiera, y además del derecho a tomar la tarjeta de identificación de su oponente, también tiene derecho a tomar una cosa más del retador si gana, Charlotte levantó el dedo mientras explicaba todo con una sonrisa en su rostro. Vamos, Sylvia. Tienes MP ilimitado de todos modos, solo dales los 100 y no te molestes con ellos. Acepto. Antes de que Hanna pudiera alejar a Sylvie, Sylvie se paró frente al retador, acepto tu desafío. Comillas de Zira. El joven con músculos de bronce no pudo evitar dejar escapar una risita emocionada tan pronto como Sylvie aceptó. Su grupo de amigos también estaba empezando a reírse por detrás. Sabes, no tenías que ir con su mierda. Sí, hermana, estoy de acuerdo con Hanna Banana, Gary también dejó escapar un suspiro, simplemente te harán perder el tiempo. Está bien, Sylvie dejó escapar una pequeña sonrisa mientras giraba la cabeza hacia los dos, lo que Scarlett Mage y los otros instructores dijeron antes realmente me impactó. Con mi pareja algo cercana con Hanna antes, creo que la gente está empezando a subestimarme. Quiero corregir eso. Acepto tu desafío, dijo entonces Sylvie mientras volvía a mirar al retador, y dado que pareces confiar en tu durabilidad, porque no tenemos un combate de boxeo. No quiero que sea de otra manera, el hombre de bronce una vez más se rió entre dientes. Comillas está decidido entonces, por favor sígueme. De repente, Charlotte sopló un silbato tan pronto como salió, atrayendo toda la atención de las personas que estaban cerca. Sin embargo, parece que no fue por ellos, sino por el personal del centro comercial. Los limpiadores, los guardias e incluso algunas de las personas que atendían el puesto de perritos calientes se apresuraron a gesticular o empujar a los estudiantes, y sin previo aviso, el suelo se abrió, revelando una especie de plataforma que se elevaba lentamente. Punto. Esto es ridículo, murmuró Jana tan pronto como lo vio, comillas cuánto presupuesto puso el gobierno en este lugar. ¿Es aquí a dónde van todos nuestros impuestos? ¿Realmente no pagas impuestos legítimos todavía, hermana, murmuró Rilei mientras miraba la plataforma ascendente, pero después de unos segundos, de repente se alejó. Comillas espera, ¿a dónde vas? ¿No vas a ver el partido de Silvie? Al escuchar la pregunta de su hermana, Rilei solo miró a Silvie, antes de proceder a alejarse nuevamente, ella ganará, no veo el sentido de ver cómo un goliad pisa las heces, es repugnante. Ese es. Gracias, Rilei, Silvie finalmente dejó escapar una risita por las palabras de Rilei. Todavía estaba confundida si Rilei estaba bromeando o no, pero realmente importa. El único chiste aquí, es su oponente. Punto. ¿Tu hermano va a estar bien yendo solo a Siger y le susurró a Jana, comillas quieres que lo siga? Creo que estará bien, suspiró Jana, él siempre ha preferido estar solo. Sinceramente, ya es bastante sorprendente que venga con nosotros durante tanto tiempo. Supongo. ¿Está empezando a aprender a socializar? Ni siquiera unos minutos después de que Rilei se separara del grupo, ya podía escuchar un feo grito proveniente de su dirección. Sin duda, Silvie ya había hecho un trabajo rápido con el hombre de bronce. Es bastante patético, pensó Rilei. ¿Para que la academia estableciera algo así como un sistema de duelo entre los estudiantes, que estaban tratando de lograr realmente? Pero al menos aprendió algo. Inicialmente, pensó que la tarjeta de identificación tenía implantado un chip que indica su ubicación específica en tiempo real dentro de la academia, pero si pudiera ser robado o ganado a duelo, entonces no lo pondrían allí. ¿Quizás fue implantado en ellos sin que ellos lo supieran? Era imposible para ellos no tener nada rastreando su movimiento, a menos que, por supuesto, toda la academia estuviera realmente llena de cámaras. El centro comercial ya estaba lleno de cámaras, y seguro que había muchos más escondidos. Gary tenía razón, esto se sentía más como una prisión en todo caso. Si fue así, ¿cómo? Como Rilei iba a rascarse la picazón que crecía lentamente dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué se inscribió en este lugar? No debería haberse retirado. Mega mujer. No debería haber derrotado a Mega Woman. Si no lo hacía, entonces todavía estarían luchando en este momento, bañándose en la sangre de la destrucción que estaban causando. Como a Mega mujer, Rilei levantó ligeramente ambas manos temblorosas en el aire, moviendo sus dedos en un arco como si estuviera estrangulando el cuello de alguien con él. Este mundo, no tiene sentido sin ti. ¿Eres de otro planeta, verdad? ¿Dónde, dónde está? Señor. Ross. Y antes de que Rilei pudiera terminar su monólogo, una voz muy familiar resonó en sus oídos. Con las manos aún ligeramente en el aire, Rilei giró lentamente la cabeza hacia el dueño de la voz, con una sonrisa aún persistente en su rostro. ¿Comillas estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien? Parece que nos estamos reuniendo mucho últimamente, mago Escarlata, dijo entonces Rilei. Coma, soy el supervisor de tu clase. Realmente nos reuniríamos mucho de ahora en adelante, Scarlet Mage dejó escapar una pequeña risita, pero tan pronto como recordó lo que Rilei hizo más temprano en la mañana, se desvaneció rápidamente, de todos modos, ¿dónde están tu hermana y tus amigos? No deberías estar con ellos. Oh, Rilei dejó caer los brazos lentamente mientras se giraba completamente hacia Scarlet Mage, en verdad. Puntos suspensivos. Prefiero estar contigo, Scarlet Mage. Capítulo 17, la gente entrometida siempre se mete en problemas prefiero estar contigo, mago Escarlata. ¿Comillas que fue eso? Prefiero. La voz apagada de Rilei susurró levemente en el aire mientras Scarlet Mage se tapaba la boca antes de que pudiera decir algo más. Scarlet Mage luego sonrió y se rió torpemente mientras miraba por todos lados, sacudiendo la cabeza hacia las otras personas en el centro comercial, diciéndoles que no era lo que parece. Después, arrastró a Rilei fuera del centro comercial hasta uno de los estacionamientos del sótano que sorprendentemente era bastante espacioso. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de la escuela en sí estaba construida bajo tierra, tal vez no era sorprendente después de todo. Y sin siquiera decir una palabra, Scarlet Mage siguió arrastrando a Rilei hasta que lo empujó dentro de lo que parecía ser su auto. Coma Rilei miró alrededor del pequeño sedán de Scarlet Mage, y considerando que no había baratijas o almohadas de algún tipo adentro, probablemente era un auto provisto por la academia. La cantidad de cámaras dentro del sótano también era obviamente menor que la anterior, por lo que este probablemente sea el mejor lugar para matar a Scarlet Mage. Pero, de nuevo, estaban rodeados por cientos de supers, se convertirá en una masacre una vez que descubran que él la mató. Habría sido preferible como Dark Die, pero ahora solo era Rilei Ross. Necesitaba hacer el papel si quiere que su retiro sea exitoso, si no, entonces eso lo convertiría en un mentiroso. También estaba el hecho de que Hanna también estaba aquí, no podía arriesgarse a que la lastimaran por su culpa. Comillas que estás pensando en este momento? Mientras Rilei estaba algo perdida en sus propios pensamientos, Scarlet Mage de repente se quitó la máscara que cubría la mitad de su rostro, dejando completamente al descubierto sus ojos, los cuales eran de color rojo, así como sus cejas un poco gruesas. Estoy pensando en mi hermana, respondió Rilei rápidamente, solo mirando a los ojos de Scarlet Mage por un solo segundo antes de mirar hacia un lado. Comillas tu hermana. ¿Es eso justo? Scarlet Mage, por otro lado, no dejaba que sus ojos viajaran de los de Rilei, si siempre dices que me necesitas, que me prefieres. Y aunque es solo el primer día de la academia, ya me está incomodando, así que creo que debemos establecer límites entre nosotros. Así que déjame preguntarte, Rilei. Punto. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que me necesitas? Rilei realmente no respondió, solo miró hacia un lado mientras la respiración de ambos llenaba el interior del auto. No saldremos de este auto hasta que me lo digas, Scarlet Mage negó con la cabeza, no sé tú, pero yo estoy acostumbrada a este tipo de calor. Esto puede parecer un poco, inapropiado e hipócrita, pero creo que esta es la única forma en que puedo hacer que te detengas, una conversación sincera. Así que, por favor, cuanto más rápido digas lo que sientes, más podré finalmente seguir adelante con mi vida como profesor en la academia. No estoy acostumbrado a esto, el gobierno me acaba de invitar a hacer esto. Preferiría estar salvando vidas. Entonces, por favor, dime por qué siempre pareces tener algo que quieres de mí, si siempre puedo preguntarle a tu padre. Aunque Scarlet Mage fue clara con sus palabras, en verdad, estaba haciendo todo lo posible por no murmurar debido a la ansiedad que se acumulaba lentamente en su interior. Incluso si Rilley era joven, todavía era un hombre. Y para alguien como ella, cuyo trabajo y trabajo como superhéroe siempre había precedido a su vida, esto no era algo que se imaginaba haciendo. Pero finalmente, después de su largo discurso, Rilley abrió la boca para hablar. Porque tengo miedo de que, con el paso del tiempo, descubras quién soy. Al escuchar que Rilley comenzaba a abrirse, Scarlet Mage no pudo evitar dejar escapar una leve sonrisa. Pero aún así, ella también estaba un poco confundida, dijo que la necesita, pero su respuesta fue algo contradictoria. Entonces, me dices que me necesitas porque quieres que sepa quién eres, pero tienes miedo de que te conozca. No, Rilley negó con la cabeza. Entonces, ¿puedes decirme cómo te sientes ahora mismo, en este momento exacto cuando hago esto? Scarlet Mage dijo cuando de repente agarró la mano de Rilley, comillas dímelo qué. Sin embargo, en cuanto lo hizo, Rilley la agarró por el cuello, tal vez por la fuerza, o tal vez por los poderes de Rilley, el auto se desplazó ligeramente hacia la derecha, provocando un fuerte chirrido cuando sus llantas dejaron su marca en el pavimento. Comillas no me toques. Rilley gritó, sus ojos reflejaban la bola de fuego que se cernía sobre la palma izquierda de Scarlet Mage, comillas nadie puede tocarme. Scarlet Mage no sabía qué hacer. Rilley estaba actualmente encima de ella, ambas manos en su cuello, ella iba a golpearla con una bola de fuego en la cara, pero dudó en hacerlo cuando finalmente sintió que su corazón fluctuaba. Lo, lo siento, Scarlet Mage luchó por respirar, pero aún así, miró a Rilley directamente a los ojos, lo siento, estaba, estaba fuera de lugar. Hizo, hizo alguien. Pero, por desgracia, antes de que pudiera terminar sus palabras, pudo sentir que su visión se oscurecía lentamente, sus extremidades perdían lentamente su fuerza a medida que el último aliento que tenía en ella también se desvanecía lentamente fuera de su cuerpo. Coma. Coma. Comillas Q. Scarlet Mage luego se despertó repentinamente por el sonido de su propio jadeo, golpeándose la cabeza contra el techo de su automóvil mientras intentaba ponerse de pie. Y al tocarse la cara, casi entró en pánico al descubrir que no llevaba mascarilla, pero tan pronto como vio a Rilley tranquilamente sentada a su lado, rápidamente recordó lo que estaba haciendo. ¿Ella acaba de perder el conocimiento? Espera, ¿casi acaba de morir aquí? Con ese pensamiento, no pudo evitar mirar a Rilley, quien solo tenía una expresión ligeramente aburrida en su rostro mientras descansaba su cabeza en el asiento. Rilley, tú, casi me matas, gruñó Scarlet Mage mientras agarraba suavemente su cuello. Casi, Rilley asintió con la cabeza, pero no puedo matarte ahora. No en este lugar, no ahora. Comillas Q. ¿Qué quieres decir con matarme? Al escuchar el tono casual en la voz de Rilley, Scarlet Mage no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Sabía que Rilley tenía autismo, estaba claro en su expediente, ella sabía que él era socialmente inepto, pero Rilley rara vez miente. Especialmente no con algo como esto. Y así, con este pensamiento, el corazón de Scarlet Mage no pudo evitar latir un poco más rápido, comillas porque, ¿quieres matarme? Estaba equivocada. ¿Rilley Ross pertenecía a la categoría de villano potencial después de todo? Ya te lo he dicho, mago Scarlet. Me temo que usted es probablemente una de las pocas personas que sabría quién soy realmente. Rilley dijo exactamente las mismas palabras que dijo antes, pero Scarlet Mage ya no podía sentir la calidez en sus palabras, o tal vez no había calidez en primer lugar y ella solo lo imaginó. ¿Estaba realmente equivocada en su evaluación? ¿Cómo a por qué? Mago Escarlata susurró. Pero no tienes que preocuparte, ya no deseo matarte, Scarlet Mage. ¿Comillas porque querías matarme? Scarlet Mage ya no pudo contenerse mientras levantaba la voz. Este era el primer día de clases, y las cosas ya estaban empeorando. ¿Para qué un estudiante quisiera matarla el primer día? ¿Qué tipo de trabajo acepto? Porque probablemente descubrirías que soy Darkdie. ¿Qué basa? Antes de que Scarlet Mage pudiera terminar sus palabras, Rilley de repente giró la cabeza y, por primera vez, la miró directamente a los ojos, soy Darkdie. Te lo digo ahora para que ya no tenga que adivinar si lo has descubierto o no. Puntos suspensivos. Caterine L. Comillas Q. ¿Qué? Ese es tu nombre, si Rilley luego levantó levemente su mano, y en ella, estaba lo que parecía ser una licencia de conducir, tú. Vivir en Nueva York. Capítulo 18. Días oscuros a partir de ahora, Maga Escarlata. Comillas devuélveme eso. Scarlet Mage, ahora también conocida como Caterine Read para Rilley, inmediatamente agarró su licencia de conducir de la mano de Rilley, comillas ¿No sabes que es de mala educación entrometerse en las cosas de otras personas? Lo he tenido contigo. Al principio, pensé que eras lindo, pero ahora se está volviendo demasiado raro. Scarlet Mage luego usó su máscara, antes de agarrar rápidamente su bolso, que se suponía que estaba escondido en la guantera pero ahora estaba al lado de Rilley, tu autismo no es una excusa para que me acoses así, te reportaré a la policía. Ah. A quien sea que esté castigando en esta estúpida escuela. Coma Rilley no se movió de su asiento mientras Scarlet Mage continuaba levantando la voz. Comillas ¿Y ahora estás fingiendo ser Dark Dye? Scarlet Mage luego salió del auto, comillas esa es la gota que colmó el vaso. ¿Sabes las cosas que ha hecho Dark Dye? ¿No me digas que en realidad idolatras al supervillano más malvado del mundo? Estaba equivocado. Me equivoqué mucho contigo. ¡Gah! Soy tan estúpido. Debería haber escuchado a los demás. El oscuro sótano se iluminó ligeramente cuando Scarlet Mage invocó dos bolas de fuego con frustración, antes de dejar que se dispersara mientras gritaba una vez más. Rilley, por su parte, seguía sin moverse de su asiento y permanecía en el auto. Te agradecería que volvieras a entrar en el coche, Katherine Herread. Mi clon ya se bajó del auto, así que no se me puede ver saliendo de nuevo. Necesito que nos alejes de aquí. No te atrevas a llamarme por mi nombre. ¿Y de qué diablos estás hablando? Scarlet Mage ya no tenía compasión ni calidez hacia Rilley mientras se apresuraba a entrar al auto, tratando de sacarlo de él. Sin embargo, tan pronto como estuvo dentro del auto, la puerta se cerró de repente, golpeándola en las nalgas y empujándola hacia Rilley. ¿Qué? Scarlet Mage no pudo evitar tartamudear un poco mientras se alejaba rápidamente de Rilley. Luego trató de abrir la puerta, pero las cerraduras se activaron rápidamente. La que está en su contacto de emergencia, Leslie Real, ¿quién es ella para usted? ¿Comillas estás haciendo esto? Scarlet Mage una vez más se quitó la máscara mientras miraba a Rilley, bravo, tu control es asombroso, ahora abre la maldita puerta antes de que te lastimes, chico. No puedes lastimarme, Scarlet Mage, Rilley negó con la cabeza mientras permanecía mirando al frente, eres demasiado débil para hacer eso, ¿no recuerdas la primera vez que nos conocimos? ¿Comillas de que estás hablando? Te apuñalé en el estómago. Si no fuera por la llegada de Megaboman, entonces ya habrías muerto. Punto. ¿Estás hablando de mi pelea con Dark Dye? Las cejas de Scarlet Mage se fruncieron aún más cuando escuchó las palabras de Rilley, simplemente no lo hagas, Rilley. No sé por qué tienes esta ilusión de que eres Dark Dye, tú. Comillas aja. Scarlet Mage no pudo evitar tomar un pequeño respiro cuando Rilley de repente sonrió y la miró directamente a los ojos, ahora lo recuerdo. Leslie Real es probablemente tu madre, Katherine Real. Comillas Q, ¿qué? Comillas ¿no es eso lo que dijiste durante ese tiempo? Me dijiste que no te matara porque tu madre se quedará sola en este mundo. Comillas ¿cómo, cómo sabes eso? Una vez más, Scarlet Mage no pudo evitar respirar brevemente pero profundamente al escuchar las palabras de Rilley. Estaba segura de que no había grabaciones de video de su altercado con Dark Dye, nadie debería saber eso además de ella y Dark Dye. Sabía lo que esto empezaba a significar, pero aún así, era imposible que Dark Dye estuviera aquí. Es imposible que Dark Dye sea el chico a su lado. Porque soy Dark Dye, Rilley luego dejó escapar un largo y profundo suspiro mientras giraba la cabeza hacia el techo del automóvil, realmente se siente bien decirle eso a alguien y que realmente escuchen M. Comillas suficiente. El interior del auto fue suficiente para iluminar todo el sótano cuando Scarlet Mage repentinamente invocó otra bola de fuego, esta vez con la intención de apagar al estudiante trastornado a su lado. Si iba a ser castigada, que así sea, pero Rilley Ross necesita que le enseñen una lección. Sin embargo, antes de que las llamas pudieran alcanzar la cara de Rilley, Scarlet Mage descubrió que su mano no podía moverse aún más mientras Rilley agarraba su muñeca. Tú. La mano de Scarlet Mage tembló cuando el fuego que se cernía sobre ella se desvaneció lentamente. ¿Qué tan fuerte es tu habilidad telequinética? Esta es una fuerza sobrehumana, respondió rápidamente Rilley, y no puedo responder a su pregunta, realmente no he intentado probar el alcance de los límites de mis habilidades telequinéticas. Comillas tú, también tienes una fuerza sobrehumana. La voz de Scarlet Mage comenzaba a tropezar, acompañando el latido de su corazón que ahora se movía erráticamente, comillas eres, ¿eres realmente Dark Day? Sí. Las respiraciones de Scarlet Mage resonaron a través de su auto. La voz de Rilley casi parecía un susurro ahogado, ahogada por el sonido de su corazón mientras tamborileaba por todo su cuerpo. Ella no quería creerlo. Todo en su existencia quería negarlo. Tenía el poder de saber si la gente estaba mintiendo, pero aún así, no quería creerlo. Rilley no estaba mintiendo, ni entonces, ni ahora, ni esta vez. Rilley Ross es Dark Day, o al menos él cree que es él. Pero al ver la fuerza anormal que estaba mostrando ahora, lo más probable es que fuera lo primero. La respiración de Scarlet Mage se volvió más y más trabada mientras sus ojos se lanzaban hacia la mano de Rilley, por favor, déjame ir, susurró. L, déjame ir, susurró Scarlet Mage, yo, no le diré a nadie sobre. Pero lo harás, Rilley dejó escapar un suspiro, no hasta que escuches lo que tengo que decir. Comillas Q, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Torturaré a Leslie Rea, dijo Rilley mientras miraba una vez más a Scarlet Mage directamente a los ojos a sangre que ahoga lentamente sus pulmones. Ella sentiría que se rumba lentamente, pero no morirá. No hasta que todas sus extremidades sean arrancadas lentamente de su cuerpo, no hasta que la única forma en que pueda gatear sea usando su cuello. N. No. Es muy posible, ya lo he hecho, continuó Rilley, por supuesto, si he subestimado tu amor por tu madre y sigo tratando de exponer mi identidad, podría matar a todos los que lo saben. Pero por favor no se lo digas a mi hermana, me cae muy bien. Comillas ¿por qué? ¿Por qué no me matas entonces? Scarlet Mage una vez más tartamudeó, sus dientes casi chocando entre sí mientras su cabeza temblaba incontrolablemente. Eso sería exponerme. Y además, ¿no escuchaste lo que dije durante la transmisión? Estoy retirado, Rilley dejó escapar un pequeño suspiro, ya no soy un villano. Comillas Q, ¿qué? Ser un villano no era algo que pudieras encender y apagar, Scarlet Mage quería reprenderlo, pero no podía. Por alguna razón, encontró a Rilley más hablador y elocuente cuando estaba así, irónicamente, era casi como si fuera normal. También fue lo mismo cuando anunció su retiro al mundo como Dark Day. ¿Era este el verdadero él? ¿Era el mismo Rilley cada vez que era Dark Day? Entonces, en lugar de matarte, decidí dejarte vivir, Rilley asintió para sí mismo mientras dejaba escapar una sonrisa de satisfacción, deberías pasarme solo por esto, esto es algo muy parecido a un superhéroe, ¿sí? Cierra comillas dobles. Comillas Q, ¿qué? Siempre quiso secuaces como algunos de los otros villanos. Entonces, ahora trabajas para mí, mago escarlata, dijo Rilley con una sonrisa en su rostro, felicitaciones, eres mi primer subordinado. Comillas Q, ¿qué? Fue la única palabra que Scarlett Maje realmente pudo decir, comillas de verdad, ¿de verdad crees que trabajaría para alguien como tú? Preferiría morir. Entonces, la querida Leslie se quedaría sola en este mundo, hubo un ligero cambio de tono en la voz de Rilley como si imitara a Scarlett Maje, ahora, por favor, conduce hasta el frente del centro comercial. Tú, eres jodidamente malvado, murmuró Scarlett Maje. Supongo, asintió Rilley, así son las cosas. Por favor, conduce, Scarlett Maje, o verás la lengua de tu madre debajo de tu almohada mañana. Coma Scarlett Maje cerró los ojos con pesar mientras trataba de calmar su cuerpo tembloroso. Ella realmente no esperaba este tipo de desarrollo. De nada. Que Dark Dye se haya infiltrado en la academia, e incluso que sea el hijo de uno de los miembros principales del gremio de la esperanza. Viteking también es un villano. Si es así, entonces las raíces de Dark Dye en el gobierno probablemente sean mucho más profundas de lo que nunca podría saber. Si lo único que podía hacer ahora era obedecer a Dark Dye, entonces debería hacerlo, no solo por su bien sino por la seguridad de los demás. Esperaría pacientemente la oportunidad de atacar, pero por ahora. Ella conduce. Comillas ¿a dónde vas? Solo vete de aquí. Coma. Scarlett Maje, que estaba a punto de salir del auto para ir al asiento del conductor, no pudo evitar chasquear la lengua mientras avanzaba hacia el frente, procediendo a encender el motor y salir del sotano. No pudo evitar dejar escapar un largo y profundo suspiro tan pronto como vio el paisaje exterior. Todos estos niños, estas personas, alegremente siguiendo sus caminos sin saber que estaban en presencia del supervillano más atroz del mundo. Mientras tanto, ese mismo supervillano se escondía actualmente en el asiento trasero. Por favor, deja de soñar despierto, dijo Riley cuando notó que los ojos de Scarlett Maje vagaban a su alrededor, te hace parecer sospechoso. Conduzca hasta el frente del centro comercial. Coma. Scarlett Maje solo negó con la cabeza en respuesta mientras hacía lo que Riley le pedía, comillas ¿y ahora qué? Debería estar aquí en cualquier momento, dijo Riley. Riley. Comillas ¿que estamos esperando? ¿Qué carajo? Scarlett Maje no necesitó preguntar, ya que rápidamente se dio cuenta de lo que estaban esperando, o más específicamente, quién, era el mismo Riley, saliendo del centro comercial junto con su hermana y otros dos estudiantes. Es mi clon, murmuró Riley, ordené que se apagara mientras estabas inconsciente para evitar las sospechas de las cámaras. Comillas pude ver eso. Si alguna vez necesitaba más pruebas de que Riley y Ross era Dark Day. Esto probablemente fue todo. Capítulo 19, fin del primer día comillas ¿qué estás haciendo? Llámame para entrar en tu coche. Scarlett Maje miró en silencio mientras Riley salía del centro comercial junto con su hermana y otros dos estudiantes. Habría sido una vista ordinaria, pero con Riley supuestamente dentro del auto con ella, casi no tenía sentido. Bueno, no hasta que uno recuerde que, de hecho, ya estaba con el supervillano más atroz del mundo, Dark Day. Él también está actualmente dentro del automóvil. Dark Day tenía numerosos superpoderes, uno simplemente estaba haciendo clones de sí mismo. Ese poder hizo su debut durante su pelea final con Megaboman, en la que usó los clones para luchar contra los miembros del Hope Guild, causando aún más daño a este país, así como a los países vecinos. Puede que no se haya hablado tanto de eso desde que estaban en la academia, pero el daño que causó la pelea fue realmente devastador. Si salieras, todavía habría millones de grafitis y carteles, carteles de aquellos que han muerto violentamente durante la batalla. Y ahora, esa misma persona que causó tanta devastación, ¿estaba aquí mismo en la academia de superhéroes? ¿No hubo una verificación de antecedentes rigurosa para todos los estudiantes que se inscribieron aquí? ¿O fue pasado por alto ya que su padre era uno de los miembros del Hope Guild? La academia debería haber hecho mejor su trabajo, ahora estaban atrapados dentro con un psicopata que potencialmente podría matarlos a todos si quisiera. La academia fue hecha para ser impenetrable, incluso con una cúpula invisible que la cubría por completo, completamente a prueba de bombas y proyectiles. También tiene una puerta y un muro de tres metros de espesor, incluso el subsuelo está cubierto. Y ahora, la misma seguridad que se suponía que los defendía de las fuerzas externas es la misma jaula que los encerró dentro con un loco. ¿Pero tal vez fue algo bueno que ella llegara a saber esto? Dark Day habría pasado sus días aquí, sin que nadie supiera quién era realmente. Pero ahora que conoce su verdadera identidad, sólo necesitaba encontrar una manera de exponerlo sin que él lo supiera. No importa cuán fuerte fuera, era sólo un hombre. ¿Comillas qué estás haciendo? Llama a mi clon adentro, se van. Comillas KH. Scarlett Maje no pudo evitar sentir un poco de dolor proveniente de su abdomen derecho, rápidamente miró hacia él, sólo para descubrir que la mitad del dedo índice de relay estaba incrustado en él, llama a mi clon. R. Relay. Y con eso, Scarlett Maje no tuvo otra opción más que hacer lo que le pedía a relay, y tan pronto como ella lo llamó, el clon inmediatamente corrió hacia su auto, sin siquiera despedirse de Hannah y los demás. Conduce, dijo relay tan pronto como su clon entró al auto. Comillas de, ¿dónde? Déjame en los dormitorios, ya no quiero caminar. Oh. ¿De acuerdo? Scarlett Maje miró a través de su espejo retrovisor, sólo para ver que el clon de relay se derretía lentamente y aparentemente era absorbido por relay. Ella realmente era una tonta. ¿Dónde estaba el estudiante lindo, puro e inocente que una vez vio? Relay no era más que pura maldad. Incluso sus poderes ahora reflejaban eso. Comillas que basa. Scarlett Maje aún reunió el coraje para hablar mientras se alejaba. Comillas que, ¿qué estás planeando? Soy humano, al igual que el resto de ustedes. Relay Ross dejó escapar un suspiro mientras apoyaba la cabeza en la ventana. En cuanto a lo que estoy planeando, inicialmente no tenía ninguno, como dije en la transmisión, estoy jubilado. Tú, tu padre, tenía. Bernard Ross desconoce por completo mi verdadera identidad, así que no hables con él, murmuró Relay. Además, necesito que obtengas información sobre Megaboman. Comillas Q, ¿qué? Necesito saber su estado actual, dónde está, qué le han hecho o si todavía está viva. Comillas no puedes, hacer que tus clones lo hagan por ti. Los albinos como yo son aún más raros que los supers, se notarían rápidamente. Tú. ¿No puedes cambiar la forma en que te ves? E.W. no. Ese es un poder repugnante. Coma y clonarte a ti mismo no lo es. Scarlett Maje quiso decir, pero no lo hizo, comillas porque, ¿quieres saber sobre Megaboman? Porque creo que le están haciendo algo, Relay inclinó la cabeza al lado del asiento delantero, lo que hizo que Scarlett Maje se sintiera aún más incómoda. Fue un error devolverla al gobierno, no, debería haberla guardado junto con el otros, me arrepiento de lo que he hecho. Comillas con, ¿los otros? No te preocupes, nunca tendrás el placer de conocerlos, Relay luego se reclinó en su asiento una vez más, son un grupo bastante ruidoso. A ellos. Relay no estaba trabajando solo. ¿Dark Dye realmente tenía algún tipo de grupo al que pertenecía? Esto es bueno, esto es verdaderamente bueno. Estaba aprendiendo más y más sobre Dark Dye, tal vez esto sucedió por alguna razón. Tal vez. ¿Era incluso su destino derrotar algún día a Dark Dye? Y así, sintiéndose un poco más liviana que antes, Scarlett Maje, también conocida como Katerine Read, continuó conduciendo hacia los dormitorios masculinos, dejando al supervillano más atroz del mundo entero. Recuerda lo que dije, recopí la información sobre Megaboman, dijo Relay antes de bajarse del auto, si no lo haces, entonces tu madre sufrirá las consecuencias. Por favor, sal de mi auto. Gracias por llevarme, Scarlett Maje, Relay dejó escapar una pequeña sonrisa mientras salía del auto y cerraba la puerta, ni siquiera mirar hacia atrás cuando entró casualmente en los dormitorios. Oh, y tan pronto como la presencia de Relay desapareció, la respiración de Scarlett Maje instantáneamente se volvió errática, su mano cayó del volante mientras apoyaba su cabeza en él. Esto realmente estaba sucediendo, pensó. Dark Die está en la academia, y ella era la única que lo sabía. ¿Qué pasa si alguien más descubre su verdadera identidad? ¿No pensaría Relay que ella lo expuso? ¿Qué pasa si Relay de repente decide salir de su supuesto retiro? ¿Iba a matar a todos aquí? Numerosos pensamientos corrían por la cabeza de Scarlett Maje, pero había uno que prevalecía más. Iba a trabajar con Dark Die de ahora en adelante. Tal vez. Incluso podría haber una posibilidad de cambiarlo. Convertirlo en una mejor persona. Con ese pensamiento, Scarlett Maje dejó escapar un largo y profundo suspiro. Al menos tenía cierta seguridad de que Dark Die no podría salir de la academia, en el peor de los casos, tal vez la academia tenía algún tipo de plan de contingencia para enterrarlos a todos aquí, junto con Dark Die. Scarlett Maje luego se alejó, pensando que Dark Die podría estar observándola, pero ella también lo estaba observando a él. Comillas e, mama. Los pensamientos de Scarlett Maje se vieron interrumpidos cuando sonó su teléfono móvil. A diferencia de los estudiantes, a quienes se les dieron teléfonos nuevos que sólo se pueden usar dentro del perímetro de la academia, el personal pudo conservar sus teléfonos personales, lo que les permitió llamar a la gente de afuera. Comillas hola, mama. ¿Por qué llamas a esta hora? Katy, hay un joven aquí. Dijo que era tu amigo. No quería ser grosero ya que parece conocerte, íntimamente. ¿Coma qué? Al escuchar a su madre sonar algo juguetona, Scarlett Maje no pudo evitar fruncir el ceño mientras estacionaba su auto al costado de la carretera. Sí, debo decir, tu gusto por los hombres es bastante, peculiar. Espera, los dejaré hablar mientras le preparo un café. ¿Quieres un poco de café, querida? Yo no bebo café, señora. Quizás refresco. ¿Quién está contigo, madre? Las cejas de Scarlett Maje se fruncieron aún más cuando la otra voz en la línea le pareció terriblemente familiar. Espera, habla con él mientras voy a buscar algo de beber. ¿Puedes hablar un rato con Katy? Por supuesto. Exclamación. Hola Kat. Comillas te, tú. ¿Qué estás? Una vez más, el aliento de Scarlett Maje llenó todo el auto cuando comenzaron a tocar la batería de manera errática. Tu madre es bastante encantadora. Comillas ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás ahí? Al escuchar a Relay desde el otro lado de la línea, su voz monótona se volvió aún más siniestra, Scarlett Maje no estaba viendo a Relay, sino a la máscara de Dark Day. Realmente no estoy aquí, esto es solo un clon que dejé antes de mudarme a la academia. Comillas Q, ¿Qué? Bueno, por favor haz tu mejor esfuerzo en la academia. Yo me ocuparé de Leslie, así que concéntrense en obtener información sobre Mega Woman. Buena suerte. Eh, espera. Déjame ayudarte con eso, Leslie. Oh, no tienes que hacerlo. Antes de que Scarlett Maje pudiera terminar sus palabras, el otro lado colgó. Comillas joder, joder, joder. Scarlett Maje tocó la bocina varias veces mientras intentaba volver a marcar, pero ya nadie respondía. Quería llamar a los otros supers que conocía afuera, pero ¿Qué podían hacer? Estaba equivocada, realmente estaba equivocada. Relay Ross parecía joven, así que pensó que tenía la oportunidad de cambiar, pero siempre olvida una cosa crucial. Relay Ross es Dark Day. Y ella ahora estaba trabajando para él. PFT. Relay Ross estaba ahora dentro de su dormitorio, espacioso, pero innecesariamente oscuro. A cada estudiante de la academia se le proporcionó una habitación privada, ya que uno realmente no podía tener a dos superadolescentes compartiendo una habitación juntos. Y como el resto de la academia, sus habitaciones también estaban bien protegidas, y también aparentemente insonorizados, ya que la risa de Relay rebotó en las paredes. Las manos de Relay temblaban mientras estaba de pie en la oscuridad, su sonrisa seguía creciendo por la pequeña risa que escapó de su boca. Esto, es bastante divertido, no. Y así termina el primer día de la pequeña aventura de Relay en Mega Academy. En verdad, estaba esperando con ansias los días por venir. Capítulo 20, planes peligrosos. Comillas Relay Ross pertenece a la lista de villanos potenciales. Vaya, cálmate. Dentro de la sala de profesores, un grupo de instructores estaba charlando entre ellos, dejando que sus cuerpos fueran absorbidos por el sofá aparentemente lujoso que la academia les había proporcionado. Sin embargo, había una instructora cuyo cabello rojo se movía hacia arriba y hacia abajo mientras golpeaba con la palma de la mano varias veces sobre la mesa frente a ella, casi derramando el café de los otros instructores. Comillas ¿Qué te ha pasado, mago escarlata? Comillas pon a Relay Ross en la lista de posibles villanos. Scarlett Mage una vez más repitió sus palabras mientras golpeaba una vez más la palma de su mano sobre la mesa, si no fuera por ella sosteniendo su máscara, probablemente ya se habría caído. Comillas pasó algo. Tú fuiste el que insistió en que él no pertenecía allí, el hombre del bigote espectacular entrecerró los ojos, su bigote se movió ligeramente mientras miraba con curiosidad hacia Scarlett Mage. Relay Ross es Dardai, palabras que Scarlett Mage tanto deseaba pronunciar. Pero, por desgracia, lo único que salió de su boca fue un tartamudeo, n, no, creo que me equivoqué en mi evaluación. Scarlett Mage tuvo cuidado de no resbalar, si fuera cualquier otro villano, entonces Scarlett Mage probablemente ya habría expuesto su verdadera identidad. Pero esto era Dardai, agregue el hecho de que tenía un clon fuera de la academia listo para cumplir sus órdenes, ella realmente estaba en una situación muy delicada. Ya te lo dije, pertenece a la lista de villanos potenciales y se le debe dar prioridad, Nick Tualquer se ajustó ligeramente la venda de los ojos mientras se unía a la conversación. R, cierto, dejé que mis emociones me superaran, Scarlett Mage asintió con la cabeza, Relay Ross debería ver. Comillas te importaría compartir tu evaluación, entonces? Antes de que Scarlett Mage pudiera terminar sus palabras, se escucharon pequeños jadeos susurrando a través del salón cuando un hombre musculoso vestido con una armadura blanca completa se acercó de repente a Scarlett Mage y a los demás. Estás hablando de mi hijo, correcto y sin siquiera ser invitado, Viteking se sentó al lado de Nick Tualquer, colocando también su taza de café sobre la mesa. Eso es, Scarlett Mage no pudo evitar tomar un trago cuando Viteking de repente se unió a ellos. Relay ya le había dicho que Viteking no conocía su verdadera identidad, pero, ¿realmente podría creer las palabras de Dark Dye? Relay Ross puede mentir, eso era evidente. Por lo que saben, es posible que Relay Ross ni siquiera sea autista, solo un psicópata que carece por completo de conciencia social. Pero cualquiera que sea el caso, aún debe andar con cuidado al tratar con cualquier cosa que involucre a Relay Ross, especialmente Viteking, ya que él era parte del Hope Guild. Viteking, espectacular Mustache Man se acarició cuidadosamente el bigote mientras miraba a Viteking directamente en sus gafas, creo que unirse a nosotros es inapropiado, ya que actualmente estamos hablando de Relay como estudiante. Creo que tu bigote es inapropiado, respondió rápidamente Viteking, y no estoy aquí como el padre de Relay. Mientras estemos dentro de la academia, él no es más que otro estudiante y no recibirá ningún trato especial de ningún tipo. Creo que tienes la misma opinión, considerando que también tienes a tu hijo inscrito aquí. Coma espectacular Bigote Man realmente no respondió, ya que solo dejó escapar un pequeño suspiro. No estoy aquí para causar problemas, Viteking también dejó escapar un suspiro cuando la parte de la boca de su máscara blanca de cara completa se abrió repentinamente, permitiéndole tomar un sorbo de su café, tengo mucha curiosidad por saber por qué crees que Relay pertenece a la lista de villanos potenciales. Y luego, de repente, no solo Viteking, sino también espectacular Mustache Man y Nick Tualquer también tenían sus ojos en Scarlet Mage. Q, bueno. Comillas pasó algo entre ustedes dos. Viteking luego siguió, escuché que lo llevó en su automóvil ayer, y también lo arrastró a su automóvil antes de eso. Comillas Q, que el bigote de espectacular Mustache Man se estiró casi un metro tan pronto como escuchó las palabras de Viteking, comillas relación alumno maestro en el primer día de clases. HM, Nick Tualquer solo se cubrió la boca en estado de shock. Comillas que. No. Scarlet Mage rápidamente agitó sus manos, comillas no es eso. Relay Ross hizo algo. Instructores, diríjanse a su salón de clases designado. Pero antes de que Scarlet Mage pudiera explicar, un fuerte anuncio resonó en toda la sala de profesores. Punto. Mi hijo te hizo algo inapropiado. La voz de Viteking bajó. Comillas que. No, no es eso. Scarlet Mage una vez más agitó su mano, comillas no pasó nada sexual. Sigamos hablando de esto más tarde, espectacular Bigote Man dejó escapar un largo y profundo suspiro antes de alejarse. En cuanto a Nick Tualquer, ya no estaba por ningún lado. Hablaré con Relay sobre esto, no tienes que preocuparte, dijo Viteking antes de ponerse de pie, y si sientes que pertenece a la lista de villanos potenciales, entonces puedes ponerlo allí, como dije, no hay nada especial tratos. Espera, por favor no. Una vez más, Scarlet Mage fue interrumpido cuando un par de ruedas emergieron repentinamente de los tobillos de Viteking, arrastrándolo a una velocidad increíble. Coma Scarlet Mage solo pudo parpadear un par de veces cuando sus colegas la dejaron sola. Los demás estaban en camino de criar a los futuros superhéroes que algún día salvarían el mundo, ella, en cambio, se dirigía a una habitación que contenía la cosa más diabólica del mundo. Cómo iba a enseñar a los estudiantes y todo lo que tenía en mente era que Dark Dye estaba sentado entre los otros jóvenes estudiantes. Coma quiero retirarme. Hermano, está bien. Legítimo, porque el instructor te llamó ayer. Mientras tanto, en la clase 1V, Gary estaba justo en frente de Relay, mirándolo directamente a la cara mientras se inclinaba sobre la parte de la mesa de Relay, también los vi a ustedes dos solos aquí ayer, escúpelo, chico. Comillas no escupas. Silvie, que estaba sentada al lado de Relay, se alejó rápidamente tan pronto como escuchó las palabras de Gary. Con la forma en que actúa Relay, no se sorprendería si de repente escupiera, literalmente. Sin embargo, rápidamente regresó a su asiento después, ya que ella también tenía bastante curiosidad por saber por qué Scarlett Mage llamó repentinamente a Relay ayer. Estábamos hablando de su madre, dijo Relay mientras intentaba alejar a Gary. Ella es una conocida común. Comillas tú, conoces a la madre de Scarlett Mage. Gary entrecerró los ojos, espera. Entonces sabes la verdadera identidad de Scarlett Mage. Comillas Gary. Silvie cubrió rápidamente la boca de Gary, casi aplastando su cabeza, comillas por favor, cállate. Comillas quién, quién es ella. Pero aún así, Gary pudo dejar escapar una palabra. No puedo decir, Relay negó con la cabeza, es ilegal revelar la identidad del personal o de cualquier otra persona que use su disfraz de superhéroe, según el manual. Comillas no podemos conocer las identidades de los maestros pero ellos conocen las nuestras. Gary frunció el ceño, bueno, no es sorprendente teniendo en cuenta nuestro gobierno, Gary estalló en carcajadas mientras golpeaba la mesa varias veces, una vez más atrayendo la atención de los otros estudiantes. Daniel Espinoza, con quien Relay peleó ayer, no pudo evitar chasquear la lengua mientras miraba a Relay y los demás divirtiéndose. Aunque la mayoría ya lo había olvidado por la pelea de Silvia y Jana, la humillación aún estaba fresca en su mente. Déjalo ir, hombre. Y parece que su grupo de amigos también notó su frustración, ya que todos soltaron un suspiro al notar la mirada en el rostro de Dani. El ex amigo de Silvia, deberías haberla visto pelear en el centro comercial, ella casi aniquiló a su oponente. ¿TCH, por qué están tan asustados? Daniel se cruzó de brazos, mírame, me convertiré en el mejor. Por favor regresen a sus asientos. Antes de que Daniel pudiera terminar sus palabras, Scarlett Mage entró en la habitación. Y al ver la mirada un tanto estricta en su rostro, lo único que podían hacer los estudiantes era seguir sus instrucciones. Gary, sin embargo, levantó las cejas un par de veces hacia Relay antes de proceder a sentarse a su lado, gesticulando todo tipo de obscenidades con el dedo. Esto no escapó a los ojos de Scarlett Mage, pero lo único que pudo hacer fue contener su frustración. Parecía que un extraño rumor recorría la academia. Pero tal vez. Esto podría ser algo bueno. Si se descubriera que tienen algún tipo de relación romántica, no los echarían a los dos de la academia. Con ese pensamiento dando vueltas repentinamente en su mente, no pudo evitar mirar hacia Relay. ¿Ese era un buen plan? No. Relay tampoco podría culparla, ya que sería la escuela la que decidiría su expulsión. ¿Podía hacer eso? Ciertamente podía hacerlo. Mierda, ella te está mirando, hombre, susurró Gary. Comillas realmente está pasando algo entre ustedes dos. Incluso conoces a su madre. Sí, Relay asintió con la cabeza mientras le susurraba, algo está pasando entre nosotros. Exclamación incluso Silvie, que estaba tratando de no escuchar la conversación de los dos, no pudo evitar tomar una respiración corta pero profunda. Había oído hablar de historias entre estudiante y profesor, pero pensar que uno de sus nuevos amigos en la academia está experimentando tal acto, en verdad, la emocionaba un poco. Scarlett Mage estaba completamente ajena a la conversación entre los tres, sin embargo, parecería de una forma u otra, todos sus pensamientos no estaban tan lejos el uno del otro, pero al mismo tiempo, eran completamente diferentes. Scarlett Mage todavía estaba deliberando sobre si debería o no llevar a cabo su plan. Pero por ahora, no importaba, todavía tenía estudiantes para enseñar, ya estaba aquí, así que bien podría hacer el trabajo para el que la contrató el gobierno. Y así, después de dejar escapar un largo y profundo suspiro, escaneó a cada uno de sus estudiantes, haciendo todo lo posible para no vacilar ante la presencia de Dark Day. Tuvimos una batalla simulada ayer para mostrarte tu lugar como superhéroe, dijo Scarlett Mage mientras comenzaba a caminar alrededor de la plataforma, y en relación con eso, uno también debe conocer el alcance de las capacidades de uno, el límite y el control de tus poderes. Scarlett Mage luego presionó algo en la tableta que sostenía, encendiendo la pantalla gigante frente a la clase. Sus nombres están listados en grupos, dijo Scarlett Mage, y cada miembro de su grupo tendrá una habilidad similar a la que tiene usted, así que familiarícese con sus nombres. Son su competencia, pero al mismo tiempo, usted pueden aprender unos de otros. Así que quiero que todos ustedes se agrupen de acuerdo con la lista en la pantalla. Comillas a, supongo que estamos juntos, Sylvie. Gary tenía una amplia sonrisa en su rostro cuando rápidamente se acercó a Sylvie, quien tenía una expresión algo sorprendida en su rostro cuando vio el nombre de Gary junto a ella. De acuerdo, todavía no había visto a Gary usando sus poderes, pero nunca imaginó que tendría un poder similar. Bueno, dado que había otros cuatro nombres en el grupo, sus poderes no eran tan raros. Coma mientras los estudiantes comenzaban a encontrar su grupo, Relay permaneció estancado en su asiento. Aunque su nombre estaba en la lista con otras diez personas, no tenía idea de quiénes eran, y nadie realmente se le acercaba. Teniendo en cuenta que él era una de las pocas personas que lucharon en la batalla simulada, se les dio que supieran cuál era su poder. Pero, por desgracia, nadie lo llamaba. Scarlett Mage, quien rápidamente notó esto, no pudo evitar dejar escapar una burla. Se lo merece, pensó. Alguien como Dark Dye debería quedarse solo, merece morir solo sin nadie a su lado. Coma sin embargo, por alguna razón, cuanto más mira a Scarlett Mage a Relay, más se desvanece la sonrisa de su rostro, en cambio, un sentimiento que no podía explicar comenzaba a acumularse dentro de ella cuando vio a Relay sentada sola. Ella solo inventó un plan para pretender tener una relación con Relay para que los echaran a ambos de la academia, pero en este punto, está ella. En realidad empezando a sentirse verdaderamente preocupado por él. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.